De todo, muy buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, separados por la distancia, pero unidos por la tecnología. En el marco de las diferentes actividades que la Universidad San Martín de Porres, acá en la filial sur, se están realizando, vamos a dar inicio a uno de los eventos, a un webinar, el cual ha sido coordinado con diferentes especialistas. En estos momentos nosotros estamos viviendo una serie de problemas, lamentablemente ocasionados por esta pandemia. Pero eso no impide a que nosotros como universidad sigamos haciendo las labores que debemos realizar, la cual es dar conocimiento a los estudiantes. Y al no estar ajenos a esta situación que estamos pasando, es que varios de los temas que se van a tocar el día de hoy están relacionados justo a esta coyuntura que nosotros estamos pasando. El COVID ha afectado bastante a toda la población. Ha ocasionado que muchas empresas cierren, ha ocasionado que muchas personas pierdan su trabajo. Pero también ha ocasionado que mucha gente se reinvente. de tener un negocio el cual tuvieron que verse obligados a cerrar. Ahora han tenido que cambiar de rubro o abrir otro tipo de negocio. Hoy en día las tecnologías se han visto realmente cuál es el potencial que podemos utilizar. De pasar las clases presenciales que teníamos en cuatro paredes dentro de la universidad, la hemos pasado a una virtualidad. Lo cual ha sido un cambio brusco para todos nosotros. Pero es un cambio que lo estamos afrontando con entereza y sabemos que vamos a seguir adelante. Porque esta situación nos permite ver realmente de qué estamos hechos los peruanos. Entonces, estimados jóvenes, el día de hoy vamos a tener un webinar con cuatro especialistas sobre diferentes temas. Espero que puedan sacarle el provecho del caso a todos estos temas. Agradeciendo la participación de los ponentes y sobre todo al primer ponente, al ingeniero Oscar Ramírez. Compañero mío de estudios, un abrazo a la distancia. Sin más que decir, Jamie, por favor, demos pase a las ponencias de los especialistas. Gracias, jóvenes, y sigamos adelante. Soy ingeniero de sistemas, magéster en políticas y tecnologías de innovación. Tengo experiencia de nueve años trabajando en instituciones públicas y privadas y también desarrollando políticas, pero muchas de estas basadas en tecnología. El uso de la tecnología orientado al bien social, no solo de la parte técnica, sino también a la parte social. Entonces, yo quiero ver un poco de parte de ustedes. Les voy a dar un minuto para poder resolver esta encuesta que les he planteado. porque también quiero saber con quiénes estamos presentes ahora en esta sesión. Veo que ya están respondiendo algunas personas. A ver, les he puesto las opciones si son estudiantes de la universidad, si son estudiantes de otras universidades, profesionales en ingeniería o profesionales en otras carreras. No sé si ya hay algunas personas que me están respondiendo en la encuesta. Voy a esperar un minuto más para poder también saber cómo estamos trabajando. Ya, correcto. Veo que la mayoría de participantes son de la universidad, estudiantes de la universidad. Así que, bueno, mucho gusto tenernos acá y gracias por participar. Voy a empezar este tema con una frase que me parece bastante importante y que dice mucho acerca del tema que vamos a tratar hoy día. Es acerca de la data. Bueno, Gary King, que es un profesor de la universidad de Harvard, dijo esto, que es, Big data is not about the data. No toda la información es acerca de la información. Hay muchas cosas que están más atrás de la información y después de la información. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Y qué es lo que viene después de la información? ¿Cuáles son los usos que le damos a eso? No solo estamos en un tema técnico de decir, ¿Cómo voy a conectar la información? ¿Qué voy a usar? ¿Voy a construir bases de datos, entidades relacionales, Data Warehouse? En fin. Hay muchas cosas más allá de la información y ese es el punto que quiero abordar el día de hoy. Entonces, lo que vamos a ver en la agenda de hoy día es análisis de datos para el diseño y estrategias de políticas, las principales aplicaciones. Voy a hacer una pequeña demostración de análisis de datos que he preparado para ustedes en esta ocasión y lo que son las lecciones aprendidas de ese tema. Primero, punto importante. Efectos del COVID. Estamos en este tema de la pandemia y hay muchas cosas que han cambiado, que han cambiado en nuestro día a día. Desde participar en sesiones en línea, desde la forma de interactuar, desde los aspectos sociales y económicos. Ya muchas personas trabajan desde casa, realizan todas sus actividades desde casa, las actividades de generación de trabajo, por ejemplo, o las actividades de, digamos, reuniones, las hacen todas desde casa. Entonces, toda esta crisis ha llevado a que muchos países, instituciones y empresas públicas y privadas, estén desarrollando estrategias para la recuperación, para la reactivación económica, para la cura, pero muchas de estas estrategias basadas en análisis de datos. Cosas que no se han dado en situaciones anteriores. En la situación del ébola que hubo hace años, no hubo tantas estrategias basadas en análisis de datos. En el SARS que hubo en el 2002 tampoco hubo. Y muchos años atrás, que hubo la pandemia anterior, hace más de 100 años, tampoco hubo este tema de análisis de datos para crear estrategias de solución. Entonces, estamos en una época diferente. Estamos en una época donde hay data por muchos campos, por muchas fuentes, y se deben aprovechar para muchos fines. Entonces, les voy a activar ahorita la encuesta otra vez, con otra pregunta. Si ingresan al mismo enlace... Le estoy activando ahora mismo una encuesta. No sé si la llegan a ver. Es una encuesta hacia ustedes. ¿Cómo podemos usar la data en una emergencia sanitaria? Tenemos ahí varias opciones. Para desarrollar el Data Warehouse, para hacer soporte a la elaboración de políticas en beneficio de la población, para construir herramientas de levantamiento de información, para realizar investigaciones, para controlar el contacto de la población, para monitorear su contacto, o para construir la vacuna contra el COVID. Vemos que ya están respondiendo algunas personas. Todas las preguntas son... Todas las respuestas son válidas. Gracias por responder. Y vamos a analizar un poco cada una de las cosas que se están respondiendo. Gracias a todos por responder, porque es importante, justamente en este tipo de nueva interacción, tener este tipo de contacto, de interacción con ustedes. Así que, a ver. Bueno, para realizar investigación nos dicen muchos. Para dar soporte a la elaboración de políticas, es cierto. Para desarrollar el Data Warehouse y para construir la vacuna. Bueno. A ver, vamos a ir analizando un poco uno de estos temas. Realmente, al enfoque que le quiero dar a esta presentación, no es un enfoque netamente técnico, de decir, vamos a construir bases de datos, vamos a hacer los Data Warehouses para dar soporte a la información. Sino el fin, la finalidad de todo esto. Cómo la Data puede ayudar efectivamente. Cómo nosotros, desde nuestro lado, desde nuestro lado de la ingeniería, podemos aportar soluciones en esta emergencia. Sí, es cierto. Efectivamente, para realizar investigación, toda la información que se realiza, se tiene que dar, se realiza de manera cuantitativa y cualitativa en muchos casos. En este caso, cuantitativa. Porque tenemos que evaluar cuál es el comportamiento de la población, cómo están escalando los contagios por diferentes categorías, por edad, por sexo, por ubicación, por altura de la ubicación. Hay informes de investigación que dicen que el COVID no afecta tanto en lugares de altura. En fin, todas estas investigaciones no se pueden decir si no se tienen un respaldo de una data. Y la data es la que se genera en ese tiempo. Y desde que se ha aparecido la pandemia, en el mes de noviembre aproximadamente en China, al día de hoy se ha generado mucha, mucha información, mucha data que permite elaborar políticas y tomar decisiones. Entonces, análisis de datos para la estrategia y estrategias de políticas. Yo he focalizado en tres puntos importantes. Uno, profundizar en la data para aprender y entender las necesidades de los grupos particulares. Encontrar nuevas y eficientes formas de ayudar a la recuperación económica y desarrollar una respuesta a largo plazo. Es lo que se ha hablado siempre, primero controlar, contener y luego generar nuevas estrategias hacia el futuro. Voy a hablar del primer punto. Profundizarme en la data. Para aprender y entender las necesidades de los grupos particulares. Voy a poner algunos ejemplos que se han dado en nuestro contexto nacional. El bono familiar. Bueno, los diferentes bonos que se han dado. Bono familiar, bono universal, etcétera. Y lo que es el otro caso que es lo que se denominó el pico y placa de hombres y mujeres donde muchas personas, hombres y mujeres salían en diferentes días. Aunque no crean, estas políticas son elaboradas en base a información. Nosotros como ingenieros de sistemas tenemos mucho aporte a esto. Esto no es un tema netamente social. ¿Por qué? Porque para yo poder focalizar a un grupo de personas que van a salir beneficiadas en un bono universal, de los 32 millones de peruanos que tenemos no lo voy a poder hacer uno por uno. Tengo que utilizar herramientas de información para poder, de acuerdo a diferentes criterios, focalizar y poder decir estas personas, de acuerdo a estos criterios, van a ser beneficiarios de ciertos bonos. ¿Y qué criterios son esos? Criterios económicos, criterios de, bueno, nivel de ingresos, ubicación. Entonces, toda esa información se puede generar. Y hay veces que existen casos en los que no necesariamente, se puede analizar la data y nosotros como ingenieros podemos decir, sí, la data dice que si tengo hombres y mujeres y los divido a la mitad, probablemente me van a dar el 50% de concurrencia y voy a, efectivamente, voy a reducir el contacto. Pero nosotros desde el lado técnico podemos decir, efectivamente eso funciona, pero la ingeniería no trabaja sola, nosotros como ingenieros debemos trabajar y conversar con las diferentes ramas que toman las decisiones. Y acá hubo un caso muy claro que efectivamente no funcionó porque también hay casos de lecciones aprendidas de éxitos y fracasos, que en el tema social, por ejemplo, el tema de hombres y mujeres no funcionó porque si bien es cierto, en la teoría decimos que podemos reducir al 50% cada uno, la afluencia de personas por hombres y mujeres no funciona porque en la vida real, socialmente, las poblaciones se comportan de otra manera. Entonces, ¿qué faltó en el análisis ahí? Faltó incorporar algunas variables sociales que puedan ayudar a decir, efectivamente, esta era una política o una decisión acertada o no acertada. Toda esta información es basada en datos. Otras opciones, encontrar nuevas y eficientes formas para ayudar a la recuperación económica. Efectivamente, tanto las empresas, los negocios tienen que buscar nuevas formas de subsistir o de salida en esta pandemia con nuevas estrategias. ¿Cómo? A ver, no sé si muchos han visto esta imagen que salía. ¿Quiénes han liderado la transformación digital en la empresa? Efectivamente, en estos últimos meses, muchas empresas se han tenido que reinventar, muchas instituciones, universidades, centros de educación, se han tenido que reinventar y pasar al lado digital, al lado tecnológico, efectivamente, apresurados por el COVID. ¿Qué cosas se han dado? Por ejemplo, quiero poner casos puntuales en Perú, Gamarra, el centro comercial más grande, digamos, del Perú, se tuvo que pasar a una tienda online debido a que ya no se podía permitir la afluencia en los lugares y efectivamente ellos tenían que reinventarse para poder seguir adelante. A ver, y el último punto es acerca de desarrollo de respuestas a largo plazo. Una vez que ya hemos nosotros contenido mucha información, que ya hemos analizado, que ya tenemos herramientas e instrumentos de levantamiento de información y de toma de decisiones en el mediano plazo, también tenemos que pensar ¿qué vamos a hacer a largo plazo? ¿Cómo vamos a retomar nuestras actividades a largo plazo? Si sabemos que en dos meses, tres meses, todavía no se van a reanudar al 100% y como era antes, todas las actividades tanto económicas como laborales. Entonces, justamente, existe información, existe data que me permite ayudar a predecir, hacer una idea de cómo se van a comportar ciertos valores, ciertas variables hacia el futuro y esas extrapolaciones, esos ejercicios de forecasting que hacemos con información, con data, con múltiples variables, me permiten a nosotros tomar decisiones, elaborar políticas y tomar decisiones que me van a permitir, digamos, retomar estas actividades. Por ejemplo, tenemos esta política muy clara desde los últimos, de las últimas semanas, que es, que ahora ya se ha permitido a ciertas instituciones educativas del ámbito rural retomar actividades. Esa no es una información, esta no es una política que se genera de la nada porque simplemente decimos en el lado, en las localidades rurales no existe COVID y por lo tanto vamos a retomar. No, esta es una información que lo vamos a ver en la demostración que está basada en información. La data se trabaja, se transforma y se analiza y se generan estas políticas que luego me terminan diciendo cuáles son esas instituciones específicamente de las 60.000 instituciones públicas que tiene el Perú, cuáles de esas instituciones públicas son las que están efectivamente habilitadas para poder retomar actividades. Eso no lo podríamos hacer manualmente de un día para el otro o en una semana. Procesar 60.000 datos con múltiples variables es muy complicado. Y lo mismo, bueno, ahí tenemos el caso de la prenda en casa que existe efectivamente una ficha de seguimiento. Esta ficha de seguimiento termina siendo el instrumento que a nosotros como ingenieros de sistemas nos sirve para procesar información. Una ficha de seguimiento que dice cómo efectivamente los estudiantes que están viendo la prenda en casa desde su televisor, desde su computadora, desde el internet, desde la radio, cómo estos estudiantes efectivamente están asimilando todo el contenido que viene del contenido educativo de la prenda en casa. ¿Por qué? Porque efectivamente en este caso el Ministerio de Educación necesita saber qué cosas tiene que modificar, qué cosas tiene que construir en la estrategia de la prenda en casa para poder seguir brindando su estrategia de educación a distancia a las instituciones educativas públicas. Entonces, en ese sentido, la data o el uso de la data tiene muchos usos, perdón, la data tiene muchas aplicaciones en cómo los gobiernos, las empresas, las personas generan decisiones o toman decisiones en favor de la sociedad. Acá tengo unos casos, respecto a una recuperación de casos prácticos, recuperación de datos, análisis de distanciamiento social, análisis de asignamiento, optimización de cadena de suministro y visualización de datos. Ustedes me van a decir, pero Jorge, nosotros queremos saber cómo levantamos esa data, cómo procesamos esa data. Sí, está bien, lo vamos a ver al final, pero lo primero que queremos ver acá es para qué la vamos a hacer, con cuál es la finalidad. Entonces, por ejemplo, tenemos casos, recolección de datos, tenemos el aplicativo de Perú, el Perú en tus manos, les puse un ejemplo de un formulario de registro de información. Efectivamente, si nosotros tenemos, como población, tenemos una herramienta para poder hacer un triaje y decir, tengo estos síntomas, tengo fiebre, tengo tos y vivo en tal lugar, eso es data, y tengo una herramienta de recopilación de información, en este caso un aplicativo, voy a poder efectivamente colaborar, al no saturar a los centros de salud, voy a colaborar a poder tener un centro, un lugar centralizado de análisis de información que no va a poder dar una respuesta, ya no presentación, presidencial, sino digamos por teléfono, yo registro mi información, tengo síntomas y luego un médico puede estar llamándome, un médico del estado puede estar llamándome y diciéndome, oye, qué tan crítica está tu situación y esos son los siguientes pasos. Entonces, esa es una información, la recopilación de datos es un punto muy crítico para el análisis de información y en este caso en la pandemia tiene que ser lo más preciso posible. Se han dado casos donde necesariamente la información no se recopila correctamente y eso nos lleva a errores en el análisis. Eso lo vamos a ver en las lecciones aprendidas que voy a ponerles al final de la presentación. Otro punto, otra aplicación, el análisis del distanciamiento social. No podríamos hacer un análisis de distanciamiento social si no tenemos una data por detrás que nos soporte esto. ¿Qué analizo? Este es un caso que se realizó en Londres de cómo yo puedo medir el distanciamiento social. Por ejemplo, geolocalizo cada una de las personas porque cada una de las personas tiene un instrumento de toma de información que en este caso son sus celulares y puedo decir mediante diferentes tecnologías, en este caso Bluetooth o Wi-Fi. Bluetooth para este caso del distanciamiento social es el más acertado porque me puede efectivamente medir cuál es la proximidad de la distancia más que GPS porque GPS no me va a medir de la altura. Entonces, mediante diferentes herramientas de captura de información yo puedo medir cómo efectivamente se está comportando la población en diferentes lugares, en diferentes ubicaciones. Y yo, vean si ven acá la simulación que les he puesto, veo la cantidad de dispositivos porque estoy viendo a través del dispositivo y en las diferentes horas del día cómo se comporta la población. Eso me ayuda a decir, oigan, en estos lugares existen mayores mayor acumulación de información de personas, perdón, mayor asignamiento y efectivamente tomar decisiones al respecto a esto. Análisis de la concurrencia social. Es muy similar al punto anterior. Les voy a poner acá, esto es un aplicativo, en este caso es un caso de Nueva York y Estados Unidos, donde yo, efectivamente, a través de la información yo puedo decir cómo se está comportando la información en los diferentes grupos. Las personas en las diferentes ubicaciones, por diferentes categorías, por una categoría de horaria, por una categoría de fechas, como en este caso. Y yo puedo, efectivamente, a partir de eso, elaborar ciertos criterios como este, que es, ¿existe en este lugar algún riesgo de que haya mayor población? Sí, estos son los lugares, pero estos son los lugares donde no existen riesgos. Y si yo le pongo tú, estos son los lugares donde existe riesgo de que la gente se acumule. Otra vez más, esto no lo podría realizar si no tengo la información necesaria. ¿Y cómo se genera esa información? Con diferentes instrumentos de levantamiento de información. Optimización de la cadena de suministro. ¿Cómo puedo yo desde la data mejorar o hacer un seguimiento de la cadena de suministro? ¿Qué es la cadena de suministro? Vamos a poner ejemplos claros acá. Entregas de medicinas, la dotación de medicinas, la dotación de equipos para el personal médico. Todo esto no lo podría realizar si no tengo un sistema, digamos, por atrás que me permita decir, oigan, hay falencias en tales lugares, en tales regiones, en tales hospitales de equipos médicos, de insumos para la atención al paciente. Lo mismo podría hacer con los suministros de alimentación. Es decir, oigan, efectivamente en estos lugares se están dando mayor concurrencia de suministros de alimentación, podemos balancear en otras ubicaciones. Entonces, es otro de los puntos que también se pueden aplicar en estos tiempos de crisis. Y el caso más exitoso y más importante es la visualización de datos. No solo como visualización de datos y decir, ah, y veo colores, veo números, indicadores y cifras, sino porque estos efectivamente nos permiten a nosotros brindar herramientas de toma de decisiones más personalizadas. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Ya no somos, el Perú es un país pluricultural. Cada lugar, cada región tiene diferentes factores, diferentes comportamientos sociales, diferentes condiciones climatológicas, diferentes condiciones económicas. Entonces, si nosotros generamos una política para todo el Perú uniforme, sin considerar que tenemos diferentes factores, efectivamente van a haber lugares beneficiados donde se van a reducir los contagios y otros lugares donde esa política no va a funcionar porque efectivamente las condiciones y las variables básicamente de esa región, de esa localidad son diferentes a la del otro lugar. Entonces, la data nos permite efectivamente hacer el análisis individual por cada uno, por cada región, por cada distrito, por cada barrio, depende de a qué nivel de información nosotros podamos capturarla. Entonces, ¿qué podemos capturar acá? Capturar el número de pruebas tomadas, las personas fallecidas, dónde fallecen, la letalidad, son indicadores que se vean en general. Pero acá tenemos que tener un punto muy importante y eso es un caso que se ha dado acá en Latinoamérica muy claro, entre Perú y Chile, por ejemplo. Nosotros podemos decir cuál es la tasa de contagio, lo que le llaman la letalidad. Bueno, la tasa de contagio es cuántos contagios hay en un grupo de personas y la tasa de letalidad. Efectivamente, hay un tema muy importante que se ha dado en Latinoamérica y obviamente en el mundo acerca de la medición de la información. Es tan básico como esto que cada país ha definido cómo miden cada uno de ellos la información. Entonces, tenemos casos como en Chile que, aunque parezca irónico, ellos cuentan a los, estuvieron en un momento contando a los fallecidos como recuperados. Esa data cambia y si nosotros la comparamos con Perú, vamos a decir, oye, Chile tiene más recuperados que Perú, pero, ¿qué pasa? que su sistema de medición, su sistema de generación del indicador es diferente que el de Perú. Entonces, esa es una lección que se tiene que tomar, que se llama la normalización, que debemos hacer, digamos, que los indicadores, la forma de cálculo, la forma de medición, la forma de generación de la información sea lo más similar posible para poder comparar información. Listo. Voy a pasar ahora, no sé cómo vamos con el tiempo, ¿qué pasa? Ok. Ingeniero, vamos bien. Ya, perfecto. Entonces, para poder estallarme un poco con la demostración que espero que les agrade, he hecho un pequeño video para no pasar por todo el paso, todo el tema de la análisis de información que he realizado. Existen fuentes que se han dado, que se han publicado tanto en Perú y en otros países sobre acceso a la información de la pandemia. En este caso de la pandemia, en este caso el portal de gobiernos de datos nos ha generado diferentes set de datos sobre los casos positivos, sobre los fallecidos, sobre las compras estatales que se han realizado, etcétera, para poder hacer el análisis. Entonces, yo he procedido a descargar algunos sets de información. En este caso, yo simplemente voy a trabajar con el set de datos de los casos positivos. he descargado el set de datos de casos positivos. También existe la información de equipos de protección, de fallecidos, etcétera. Y luego, una vez que yo he encontrado esta información que la voy a aperturar acá, cuando yo descargo la información de positivos, existe un inconveniente. A ver, vamos a revisar la información, porque es algo que nosotros como ingenieros de sistemas debemos de considerar para realizar el análisis y el tratamiento de la información. El primer paso de la información es analizarla y ver cómo viene. Entonces, yo, por ejemplo, tengo acá este set de datos que me ha generado el portal de gobierno de datos. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que tengo en esta información? Esta información no se encontraba, pero se la voy a encontrar. Ok. Tenía un ID único por cada persona que se ha contagiado, una ubicación a nivel de distrito, departamento de provincia de distrito, el método de la prueba que se ha realizado, la edad, el sexo y la fecha del resultado. Esta información, así como, tan simple como la ven, como tiene 240.000 registros, no se puede trabajar así tan simple como esto. Hay que hacer un primer trabajo de limpieza de la información. Y para hacer limpieza de la información tenemos que ver cómo podemos usar. Para empezar, en este caso no tenemos una ubicación geográfica, referencial. No sabemos cuál es la ubicación, latitud y longitud de esta ubicación. La información del departamento de provincia de distrito no tiene un ID, no tiene un código que me permite identificar cada uno por un ID. ¿A qué me refiero? Puede ser que haya un distrito bellavista en Lima y otro distrito bellavista en Puno. Y si yo lo paso a una herramienta de análisis de información, va a ser el mismo elemento, el mismo registro. Entonces, acá hay que hacer trabajos, se tuvo que hacer trabajos de limpieza de información, que lo voy a pasar acá, que ya lo hice porque me tomó un tiempo y ya lo grabé para que ustedes lo puedan ver ya de forma más acelerada. A ver. A ver. A ver si me permite adelantar. Hoy creo que el formato del video no me permite adelantar, pero bueno. Igual les voy a hacer la demostración rapidísimo en nuestro lema. ¿Qué es lo que yo tuve que hacer acá? Tuve que descargarme otra fuente de información que yo necesito porque no solo puedo hacer el análisis con una fuente de información. Yo para hacer el análisis de contagiados necesito saber cuál es la población de un lugar. Entonces, me fui a la base de datos del INI y descargué la fuente de datos donde me dice cuál es la población, el censo poblacional efectivamente. La descargo y tengo otro set de datos que acá ya las tengo trabajadas, pero era similar a esta. Otro set de datos donde yo tengo los distritos por código y la población. Si se dan cuenta, la estructura de esto es completamente diferente, pero tengo algo bueno. Yo tengo los distritos por código. Y luego tuve que juntar con otra información que era la data de las coordenadas para poder hacer un análisis georreferencial. Y yo lo tengo acá y también tengo la información a nivel de distrito con latitud y longitud. Entonces, en un trabajo de limpieza de información y de cruce de información entre diferentes fuentes, logré armar un set de datos que ya tenga toda la información consolidada, que se las voy a mostrar ahora. Correcto. Tengo acá la información primero a nivel del obigeo, donde ya tengo tanto el departamento con su propio código, la provincia con su propio código, el distrito con su propio código, la latitud y la longitud y la población. ¿Ok? Esta es la población. Yo no puedo hacer un análisis de Lima con Arequipa comparando los infectados si es que yo no tengo idea en base a qué lo estoy comparando. Lima tiene una población diferente con la de Arequipa, entonces yo no necesito solo la cantidad de infectados, necesito la población. Luego también hice otro pequeño cruce de información acá para la parte de información de los infectados. Si se dan cuenta, en este caso ya le agregué al set de datos un código para hacer esto. Ha sido un trabajo de tener que hacer un análisis de toda esta cadena Lima, provincia, distrito y luego hacer la comparación con la base de datos oficial del censo y decir cuál es y asignarle un código a este distrito que sea similar o que sea igual al código que tengo en mi base de datos del censo y genere mi base de datos de casos positivos ya normalizada. ¿Qué más se ha generado? Se han generado otros casos. Cuando yo iba analizando la información, de pronto me daba cuenta que había casos, si se dan cuenta como este, voy a poner un caso que dice investigación. Entonces, hay muchas regiones que tienen acá algunos datos que seguro todavía no están limpios, no están confirmados, no están completamente validados, que ellos los han puesto como investigación. Entonces, yo no tengo el detalle de la provincia y el distrito de este caso particular, no tengo el detalle de su provincia y distrito y le he tenido que asignar un distrito de la SAP. Entonces, son esas cosas que se tienen que tener en cuenta cuando yo hago trabajo de limpia esa información. ¿Qué otra cosa me ha pasado cuando yo analizaba este dato o esta fuente de información? Habían casos donde la edad, el campo de edad estaban en blanco y yo las tuve que asignar como NN. Entonces, se dan cuenta, hay herramientas de información pero en alguna parte de todo ese proceso de captura de información falló esta toma de datos, seguro no se leyó bien el dato, no lo llenaron, qué sé yo. Entonces, la información viene con esos casos, hay que tener en cuenta que van a haber esos vacíos y nosotros tenemos que poder reaccionar y decir, ¿cómo voy a tratar estos casos de edad que están vacíos? ¿Los voy a descartar en mi análisis? ¿Son significativos o no? Sí, estamos hablando de 1.500 registros, yo no puedo dejar decir 1.500 registros, ah, los voy a olvidar porque no tienen edad o lo mismo con el sexo, hay muchos registros que no venían con un sexo determinado, otra vez más, porque pudo haber habido un error en el instrumento de captura de información, estamos hablando de otros 2.800 casos más y así han habido otros casos, por ejemplo, la fecha de resultado que me parece que yo la asigné para julio como para decir, ok, aquellos casos que no habían, que tenían una fecha de resultado vacía, yo le asigné a un periodo para poder, en mi análisis ya tenerlo como considerado que los que están en el primero de julio, que es una fecha que todavía no se ha dado, son esos casos que no tuvieron una fecha asignada. Entonces, hay un primer trabajo de limpieza de la información, de validación de la información para poder recién pasarla a mi herramienta de análisis. Luego de eso, yo he pasado esa información a una herramienta de análisis, en este caso yo cuento con una licencia de un software de análisis de información llamado bot y lo que he realizado es he generado una base de datos, he creado mis entidades y para esto voy a hacer una pausa y voy a pedirles a ustedes una vez más su interacción porque no quiero solo hablar, sino también quiero escuchar un poco de ustedes y decirles qué data consiguieran ustedes si pueden entrar por favor otra vez a la encuesta les va a aparecer una pregunta de qué datos se pueden usar para la relación de políticas por favor esta es una nube de palabras a todos los que están ahí escuchando me voy a ir participando en esta sesión les voy a pedir que me digan qué datos de todo lo que hemos visto de todo lo que ustedes consideran que pueden capturar información de diferentes formas qué datos se pueden usar por ejemplo podemos usar la fecha la ubicación la edad el sexo podemos usar el tipo de prueba que se ha realizado etcétera entonces por favor ayúdenme a exactamente el tiempo el tiempo es un tipo de dato y pónganme todo lo que se les ocurra no pongan solo los que ya hemos hablado ahorita pónganme todo lo que los datos que se les ocurran que podemos usar para realizar una información para tomar para decidir políticas respecto a los contagiados a los contagiados a los fallecidos etcétera puede ser el lugar de apodio ok entonces datos la data simple como una la edad el tiempo el sexo un código de la región correcto los códigos para nosotros los códigos son muy importantes efectivamente porque nos van a permitir darle un código independiente o una identidad independiente a cada uno de los de las personas exactamente el DNI en este caso nosotros digamos desde la información pública no podemos usar el DNI porque es una información confidencial pero efectivamente como se han dado cuenta en el set de datos que me descarga el portal de gobierno de datos abiertos me da un código único supongo que las personas que toman decisiones más particulares sobre cada paciente tienen el DNI y con el DNI pueden acceder a la dirección a la a la dirección a la a la ubicación de la persona bueno un caso importante enfermedad exactamente yo puedo sacar la información de las enfermedades preexistentes de las personas y con una información de las enfermedades preexistentes puedo decir si son más riesgosas o no es un análisis bien interesante yo puedo decir ok de acuerdo a una base de datos digamos de historias clínicas puedo decir si un cierto grupo o población es más riesgosa a adquirir el COVID a ver efectivamente el viaje si una persona viene de extranjero o no al menos en las primeras semanas de la pandemia el viaje o el lugar donde viene me puede decir si es una persona que efectivamente estuvo expuesta o no los resultados a ver el físico si bueno hay casos que dicen que las personas con sobrepeso tienen mayor mayor probabilidad de que estén contagiados antecedentes efectivamente entonces gracias a todos por efectivamente ayudarme a dar todas las ideas son datos que muchos de estos datos tienen diferentes formas diferentes instrumentos de recolección de información algunos de estos datos cuantitativos otros de estos datos cualitativos que van a poder a mí ayudar a hacer análisis y a partir de eso tomar decisiones gracias por la información entonces vamos a continuar con la demostración yo tengo pocos datos en la base de datos que generé solo tengo la parte del obigeo que vendría a ser la región la provincia y el distrito entonces en esta herramienta empiezo a armar mi mi estructura de datos la región la provincia y el distrito el método utilizado para la para la prueba la prueba rápida la prueba molecular ya tengo mis datos mis entidades luego lo que yo tengo que hacer es empezar a relacionar estas entidades ¿no? porque las entidades no son solas ¿a qué me refiero con relaciones? un distrito pertenece a una provincia una provincia pertenece a una a una región entonces eso me va a poder ayudar a hacer análisis consolidados o detallados y luego al final hago todo mi análisis de información procedo a hacer la información que voy a evaluar en este caso es la información cuantitativa ¿qué información cuantitativa tengo? los contagiados y los números de contagiados si dan cuenta estoy generando el cubo en este caso de un número de contagiados los contagiados son una persona contagiada en una fecha determinada por eso tengo esa información tengo la población de un distrito la población en este caso no la tengo por tiempos la tengo en una sola fecha en un solo corte el último censo por eso no le pongo un eje de temporalidad solo le pongo un eje de distrito que es el nivel más detallado que tengo de esta información la latitud y la longitud para hacer un análisis georreferenciado y bueno lo dije en este caso hice la carga de la información no sé si lo puedo adelantar es la parte técnica de esta herramienta y luego esto yo ya puedo generar con los datos que yo he generado la ubicación el periodo el tipo de prevalidad el sexo yo puedo generar las preguntas o el análisis que me responde a las preguntas entonces va a haber una persona que me diga Jorge ¿qué región tiene la mayor cantidad de contagios? ¿qué región tiene la menor cantidad de distritos sin contagios? si yo quiero decir por ejemplo se me ocurre una política es decir vamos a empezar a liberar progresivamente aquellos distritos que en los últimos meses no hayan tenido contagios entonces tengo que saber qué distritos no han tenido contagios o qué región no han tenido menos cantidad de distritos qué región tiene mayor cantidad de contagios también entonces voy a empezar a hacer mis análisis y ahí sí vamos a pasar la herramienta entro a mi herramienta donde ya la tengo la información cargada entonces yo les he preparado este análisis que he realizado sobre esta fuente tan simple de información y voy a empezar con este primer análisis tan simple que lo hemos visto en miles de gráficos la famosa curva cómo se están incrementando los casos cómo están creciendo los casos entonces esta es la gráfica tan simple como yo también la puedo hacer en Excel así que no hay nada de complejo en esto pero si hay herramientas como esta que les voy a mostrar que estuvimos usando ahora que sí me permiten hacer un análisis más detallado qué es lo que yo tengo acá mis 240.000 casos y cuáles son cuántos distritos tienen contagiados en este caso cada región acá hay un tema muy importante y yo creo que ustedes se van a hacer la misma pregunta ¿ustedes creen que en la vida real los contagios se dan de esta manera con estos picos tan bajos se van aumentando los casos y se cae otra vez acá el día 17 de mayo suben otra vez y se cae este 24 de mayo entonces se dan cuenta que esta data tal como la he analizado tiene estas particularidades eso tiene muchas respuestas eso tiene esto esto tiene una respuesta muy clara y les voy a decir cuál es la respuesta esta caída que es el 10 de mayo vamos a ver tengo la fecha el 10 de mayo un domingo si se dan cuenta cada 7 días hay una caída en la cantidad de pruebas o en la cantidad de resultados contagiados ¿qué significa esto? significa que en el comportamiento de cómo se toman cómo se captura la información efectivamente hay una baja en los domingos ¿por qué? porque probablemente no todo el personal que elabora las pruebas trabaja los domingos porque la gente no puede hacerse las pruebas los domingos porque es un día que está cerrado entonces nosotros cuando analizamos la información tenemos que ser conscientes de que la forma como se ha recolectado la información me genera ciertos patrones en el análisis estamos viendo un patrón ahorita que todos los domingos se cae la cantidad de tasas o de pruebas contagiados y si yo puedo saber cada una de las regiones Lima Callao región por región cada gráfico que estoy mostrando es de la región independientemente Junín la mayoría de ellas muestra efectivamente ese mismo comportamiento cada 7 días estoy bajando mi cantidad de muestras positivas Juan Cabelli bueno la mayoría de ellos en este caso Lima es bien notable porque tiene mucha cantidad de pruebas tienen este comportamiento entonces primera lección aprendida y eso es algo que yo quiero poner acá primera lección aprendida la forma como los datos son recolectados pueden crear ciertos patrones en la data que nosotros como profesionales en ingeniería debemos ser conscientes de esto ¿sí? acá entonces tienen un pequeño ejemplo de eso voy a pasar a otro siguiente punto sobre la data a otro siguiente análisis que hice ya en este caso voy a hablar acerca de la normalización estamos viendo ahorita dos gráficos del Perú ya georreferenciales que existen en la misma cantidad de puntos cada uno de estos puntos es un distrito que tiene una cantidad de contagios pero si se dan cuenta en el gráfico de la derecha tiene un comportamiento distinto que el gráfico de la izquierda el gráfico de la derecha tiene las las bolas que representan la cantidad de contagios más grandes en este caso Lima con muchos más casos grandes y Quitos y Chiclayo entonces no necesariamente una bola como esta tan grande tiene que ser igual de representativa ¿por qué? porque nosotros no podemos medir la misma Lima y Arequipa Arequipa y Puno Arequipa y Trujillo de la misma forma cada uno de ellos tiene contextos diferentes entonces una ciudad que tiene mil pobladores y que tiene 500 infectados estamos en una tasa del 50% es mucho más crítica que una ciudad que tiene 5 millones de habitantes y tiene 5 mil infectados entonces son dos datos distintos a pesar de que ese 5 mil es un número muy grande comparado y en relación a su población es diferente entonces lo que estoy viendo acá en el gráfico de la izquierda es el número de contagios tan simple como eso simplemente el número de contagios y si se dan cuenta existen lugares voy a poner un caso como vamos a ver acá Yaquerana creo que lo puedo ubicar a Yaquerana porque es un punto que parece chico bueno voy a irme a otro punto entonces para mostrar la diferencia si se dan cuenta en el gráfico de la izquierda de la derecha los puntos son más normalizados a nivel nacional porque efectivamente estoy midiendo su número de contagios en relación a su población a la población de ese distrito y por eso que los puntos son más relativos en todo el Perú efectivamente hay puntos más grandes como este caso que tenemos Lomas si se dan cuenta Lomas tiene vamos a ver Lomas tiene una población de 1300 personas y 72 contagios eso significa que su índice de contagios es de 5% sin embargo si yo veo acá Lomas simplemente está perdido está perdido en el mapa no aparece no aparece porque con una población tan chiquita comparada con otras ciudades no sé por ejemplo Callao con 400.000 habitantes Lomas desaparecería en este mapa entonces es importante para nosotros que tengamos que seamos conscientes de esos de esas formas de medición de esa forma como construimos los indicadores para poder decir oye yo no puedo tratar al Perú como si fuera Lima si se dan cuenta acá Lima es el que que manda el número de casos o bueno en este caso también Piura o Chiclayo no yo tengo que tratar al Perú y a las diferentes regiones con sus contextos y tengo que aprender a visualizar a cada uno de estos lugares en relación a su contexto eso se los expliqué hace un momento no puedo decir voy a compararlo solo con el mismo número absoluto número de contagios no es relativo el indicador de contagios es relativo a cuán grande o pequeña es la población en este caso y es por eso que los redondos de la mano derecha del gráfico de la mano derecha son más grandes en general en todo el Perú porque están relativas a su población entonces una lección aprendida ahí muy importante es normalizar la información tenemos que poder medir la información y poder comparar la información de la misma forma con mis diferentes actores mi actor mi región mis diferentes entidades mi región mi provincia de Yaraquena con mi provincia de San Román etcétera a ver vamos a pasar a otro ejemplo que he trabajado y que podemos identificar en este que podemos identificar en este análisis estimados por favor me avisan si voy bien con el tiempo no quiero excederme ok a ver acá vamos a hablar de los outliers entonces si se dan cuenta estoy presentando la información para que se evidencie que efectivamente hay un comportamiento similar en muchas en muchos actores en este caso distritos pero efectivamente existen algunos que salen de ese comportamiento no se comportan en un comportamiento normal yo que estoy evaluando en este gráfico estoy evaluando estoy haciendo un cruce entre el número de contagiados y el índice de contagio entonces efectivamente estoy mirando de que la mayoría está por el índice de entre 0 y 1 0 y 1 eso son la mayoría del comportamiento general pero efectivamente tengo algunos outliers como estos casos de acá esos que destacan porque no tienen un comportamiento similar y tengo acá un distrito como Jesús María que de una población de 71.000 habitantes tiene 5.000 contagiados ese es un índice de contagio de 7 7 de cada 100 personas están contagiadas o también tengo este otro caso de San Juan de Lurigancho con un índice de contagio de 1 con un millón de habitantes 12.000 contagiados entonces nosotros tenemos que aprender a ver los outliers cómo se comportan en el tiempo vamos a hacer un ejemplo acá tengo esta es mi barra de que me indica cómo está la la tasa de contagios en el tiempo yo le voy a decir bueno quiero analizar quiero analizar solo el mes de marzo que es que fue el principio cómo se comportó en el mes de marzo el comportamiento fue más normalizado casi todos pertenecen a un mismo grupo con algunos casos distintos entonces es importante tener el criterio para poder identificar estos outliers y efectivamente plantear las preguntas a las personas que hacen la evaluación y la toma de decisiones decirle oigan ¿qué está pasando con estos outliers? yo cuando hago una política cuando tomo una decisión voy a decir que quizás van a afectar a esta cantidad pero probablemente perdón que se afectó pero probablemente tenga que imponer medidas más drásticas a estos otros a estos otros distritos que son los outliers que es un poco como ha pasado hemos visto que al principio hubo cuarentena estricta para ciertos distritos y para ciertas regiones y para algunas otras regiones fueron más estrictos con el horario entonces es importante también poder identificar y ser conscientes de que existen algunos outliers que van a determinar el comportamiento de mi de mi análisis y acá igual este es otro ejemplo de outliers donde yo cruzo la población versus el número de contagiados entonces veo que algunos tienen un índice promedio de entre 0 y 1 tengo algunos que están entre el promedio de 1 y 2 y algunos que ya están superando el índice de 2 ¿no? entonces yo también debo tener estas herramientas que me permiten hacer el análisis entonces tercera lección aprendida investigar los outliers y la última lección tratar los datos los resultados con cuidado y revisarlos múltiples veces efectivamente yo no puedo yo estoy usando solo tres variables que son ubicación estoy usando la información de de el tipo de contagio bueno el número de contagios perdón y el número de la población pero existe más información nosotros tenemos que poder encontrar y utilizar las herramientas de análisis de información que nos ayuden a identificar esta información o a analizar la información todas las veces de todas las formas posibles yo en este caso les voy a mostrar esta herramienta que como les digo yo la uso que me permite hacer análisis en diferentes acto ejes por ejemplo yo quiero analizar solo Arequipa vamos a ver quiero analizar solo Arequipa de Arequipa ¿qué quiero analizar? de mis 5.300 contagios que tengo en Arequipa 5.336 contagios quiero analizar por sexo y esta información automáticamente como ya yo ya he como yo ya he hecho mis relaciones acá me dice por sexos femenino y masculino hay cada uno de estos y recuerdan los NN los llegué a identificar para también poder no poderlos olvidarlos en el análisis yo quiero decir de las mujeres ¿cuáles son las edades de mujeres que se han reportado como contagiadas? otra vez más esta herramienta me permite decir cómo se ha comportado en tema de edades ah ya acá tengo contagios de 30 31, 32 lo ideal probablemente sería acá hacer un grupo de edades ya no quiero analizar a las mujeres por edades quiero hacer análisis de mujeres por específicamente en qué distritos se han contagiado otra vez más me permito hacer un drill down que significa analizar muy al detalle en qué distritos se han contagiado más yo puedo decir acá que en Arequipa en el distrito de Arequipa hay 468 contagios y en Pocarpate 402 y en Arequipa ¿cómo? esos 468 contagios de Arequipa ¿cómo se han dado en el tiempo? ah ok vamos a hacer análisis en el tiempo ahora y decir ah estos contagios se han dado en este orden de marzo los tres primeros contagios y así sucesivamente todos los demás contagios entonces ya para terminar efectivamente existen muchas herramientas muchas variables que se pueden considerar nosotros tenemos que ser muy responsables en qué herramientas en cómo analizamos cómo presentamos la información nosotros está la responsabilidad de que esa data efectivamente esté bien analizada para que las personas que les corresponde hacer las decisiones hacer las políticas en beneficio de la población tengan la información correcta entonces solo para terminar quiero hacer un resumen o una presentación breve de muchos tableros de información que se han dado y que he recolectado en Perú en general de data de presentación de información de cómo se puede analizar la información de diferentes formas con diferentes formas de ver la información que me faciliten tomar las decisiones que me van a evaluar políticas y yo quiero mostrarles acá un caso bastante interesante que se ha dado en Perú que me parece un caso de éxito realmente esta es una municipalidad no sé qué pasa esta es una municipalidad que ha ido muy adelante con este tema del análisis de información o del uso de la información para tomar decisiones acá tan simple como analizar la información georreferencial para plantear estrategias de rutas de desinfección entonces acá lo tienen por calendario si se dan cuenta vamos a ver total viernes 24 de abril si se dan cuenta han hecho una información georreferencial con información georreferencial han planteado sus diferentes rutas de desinfección para cada día entonces la población que pueda acceder a esto ya sabe cómo se va a realizar el proceso de desinfección en esta municipalidad eso es ahora estamos hablando de esta temporada de crisis en la municipalidad de Huanchac ¿qué más han usado? ellos han usado han ido más allá con la información y por ejemplo han hecho acá su empadronamiento social este empadronamiento necesario para poder dar estas canastas me parece entonces han hecho su empadronamiento social y han visto ok ¿cuál es la población vulnerable? ¿cómo las voy a entregar? entonces han hecho su análisis sus 500 empadronados 187 canastas y han planteado han presentado acá la forma como han entregado las canastas esta misma municipalidad ¿qué más ha hecho? ok esta es la parte de ejecución de la municipalidad bueno esta es una información importante por ejemplo la ubicación de las instituciones educativas las vías etcétera para plantear diferentes disesiones pero si se dan cuenta hay muchas formas de usar la información para efectivamente trabajar con la sociedad trabajar con la población informar tomar decisiones dentro de digamos situaciones como esta como es la pandemia y así han habido muchas muchas herramientas por ejemplo en este caso una herramienta mundial de la información del COVID otras herramientas mundiales estos son casos peruanos diferentes personas como analizan de diferentes formas la información ¿no? la cama de UCI cómo nos comparamos con otros países etcétera entonces eso es uno de los usos muy importantes que se les da la información yo quiero agradecer a esto y quiero realmente recomendarles a ustedes que nosotros como ingenieros de sistemas tenemos mucha responsabilidad en esto no somos aislados de la problemática social que existe nosotros tenemos mucha participación así como todas las otras muchas otras áreas sociales económicas la economía las ciencias sociales tienen mucha participación en esta en la plantea de soluciones y estrategias para la para la crisis entonces podemos participar seamos conscientes de esto seamos conscientes que podemos aportar a la sociedad no solo desde la creación de una base de datos sino también desde análisis de información desde plantear soluciones y brindar herramientas que me permitan a mí entonces por favor creo que me quedan agradecerles a todos ustedes muchas gracias por su participación espero que les haya podido abrir un poco la presentar muchas ideas de cómo se puede cómo podemos participar nosotros desde nuestro desde nuestro frente desde el frente de la ingeniería de sistemas y bueno si tienen alguna duda por favor háganmela llegar por el por el chat y en lo que me queda de tiempo yo he encantado de poder responderles y hacer las preguntas muchas gracias ingeniero por su ponencia ingeniero general si a los participantes el día de hoy la ingeniera Jamie ha habilitado el chat por favor si tuviesen preguntas háganlas por favor a través del mismo mientras tanto ingeniero agradeciéndole bastante la ponencia si quisiera compartir con usted una inquietud como hemos visto nosotros en la televisión tenemos que día a día nos informan de la cantidad de contagiados que tenemos de la cantidad de fallecidos de la cantidad de recuperados correcto pero estos datos que se sacan es a través de estas herramientas de que algunas de las herramientas que usted nos está explicando o la forma pero que tan importante es el recojo de la información porque como usted ha indicado que todo depende de como se recoja la información quien recoja la información porque una cosa es hacer el análisis de los datos pero estos datos si no se recogen adecuadamente lógicamente los resultados no van a ser los los esperados ¿no? Entonces quisiera por favor que que nos diga qué tan importante es esta esta parte del recojo de la información que se debe realizar para poder alcanzar el mejor resultado ¿no? Correcto efectivamente en el proceso de análisis de información la extracción de datos es el primer paso de este proceso y es el punto clave porque tanto la forma como se recolecta la información los instrumentos como se recolecta la información van a determinar digamos los comportamientos los patrones que van a presentarse la información entonces la forma como se recolecta la información es muy importante en este caso en caso de la pandemia en Perú por ejemplo ha sido muy difícil y hasta el día de hoy es muy difícil tener información al tiempo real o sea la información que nosotros nos presentan al día a día probablemente tenga un desfase de dos días o un día de diferencia porque efectivamente el proceso de consolidar la información de todas las provincias a nivel nacional de todos los centros de salud de todos los centros de testeo a nivel nacional es muy complejo no tenemos ahorita una infraestructura tecnológica tanto desde sistemas de información como infraestructura tecnológica tal cual que nos permita tener información en tiempo real es muy complicado ahorita no se tiene esas estructuras entonces confiamos mucho en la mano en la persona humana esta toma de información está al día de hoy muy centralizada en la persona que toma la información entonces vamos a pensar que tenemos 1800 distritos en Perú vamos a pensar 1800 personas registrando esta información cada uno tiene una forma diferente cada uno tiene un criterio diferente de recolectar esa información por más que le podamos dar herramientas lo más automatizada posible depende todavía de la persona humana que está haciendo esta recolección de información es por eso que como han visto en la información existen los domingos hay una caída de la información existen campos que tienen todavía datos vacíos existen campos que tienen datos en investigación eso nos indica que todavía hay falencias en la información que tienen que ser corregidas para efectivamente no poder descartar esa información y considerarla en nuestro análisis entonces la forma como nosotros planteamos este primer paso que es la recolección de información es muy importante a ver tengo sí bueno hay un vamos a transmitir las preguntas primero dice felicitarlo por su ponencia excelente explicación la data es fundamental para la toma de decisiones y nuestros gestores de política pública muchas veces no se apoyan tanto en ella como deberían qué recomendaría para incrementar el uso de data en la política pública ok a ver muy buena pregunta y gracias por el tema del uso de la data en la política pública soy una persona que efectivamente ha participado en muchas estrategias del uso de la tecnología en la toma de decisiones específicamente en el sector público entonces me gusta la pregunta hay muchas falesias al día de hoy hay muchas cosas que trabajar efectivamente el primer punto es sistematizar las cosas sistematizar la información el manejo de excel en la política pública es muy muy expandido en todas las entidades y el excel nos trae a nosotros muchos problemas ¿por qué? porque yo cuando comparto un excel de una oficina a otra cada una con el mismo origen de información crea diferentes versiones diferentes versiones de la información entonces eso se llama diferentes versiones de la verdad cada uno usa efectivamente la misma data su mismo excel pero le hace el análisis que quiere entonces si nosotros no sistematizamos no tenemos sistemas de información que me permitan a nosotros darle mayor integridad a la información porque la información no tiene que ser integrada con mayor con mejor calidad de datos integridad de información que tenga relaciones integridad referencial entonces si no tengo estas herramientas toda herramienta que use para el análisis de información que no tenga que no esté sistematizada siempre va a estar propensa a errores el otro punto es efectivamente liderar lo que son las políticas de datos abiertos si bien es cierto el gobierno ahorita tiene páginas de datos abiertos como las que les he mostrado ahora ha costado mucho a muchas sociedades de la muchas sociedades pedir que la política o que el gobierno libere estos datos y aún falta porque esa data que yo les he presentado ahí que ha descargado es incompleta falta mucha información que pueda ayudar a la sociedad civil a generar también y a plantear soluciones en base a la información que se tiene entonces hay mucho que trabajar en la política pública sistematizar la información dar mayores herramientas mayor infraestructura que permita trabajar y efectivamente el otro punto es empezar a pensar que las sociedades son diferentes y que con la data se pueden elaborar soluciones diferentes no se pueden no tienen que hacer soluciones políticas para una para todo el país como si fuera el mismo el mismo comportamiento como si fueran las mismas características entonces se tiene que pensar desde el gobierno desde las personas que toman las decisiones que tenemos herramientas desde la data que nos permiten tomar decisiones específicas por diferentes contextos plantear contextos y tomar diferentes decisiones y la data nos permite hacer eso muchas gracias gracias ingeniero a ver tenemos otra consulta otra pregunta dice ¿qué herramientas aparte de la que usted mostró podríamos utilizar para el manejo de datos obtenidos y plasmarlo en la toma de decisiones? ok existen muchas herramientas hay personas que prefieren el lado más técnico muy muy estadístico y muy científico puede usar R por ejemplo se puede hacer análisis de ahí hay personas que pueden hacer análisis desde Excel es válido también hay personas y hay herramientas más especializadas para análisis y visualización de información yo las voy a mostrar ahorita en pantalla tenemos herramientas como ClickView Tableau a ver herramientas de análisis de datos acá tenemos ClickView ah justo acá tengo un tablero esta es otra herramienta que se llama Tableau si la ven acá que ya también tiene un tablero interactivo de COVID que les invito a explorarlo es bastante interesante porque pueden hacer diferentes cruces de información y herramientas de base de datos dependiendo también como qué herramientas ustedes tengan o ya hayan trabajado o que prefieran ¿no? del lado mucho más técnico en R podemos hacer análisis muy estadísticos con mucha fórmula matemática o simplemente usar herramientas de visualización tan simples como las he presentado ¿no? Muy bien ingeniero gracias tenemos otra pregunta más del alumno David Rivera me dice ingeniero quisiera saber su opinión sobre data science en el Perú en el presente y en el futuro Bueno a ver en el presente hay buenas noticias pero bueno es que ya hay colectivos que están muy interesados en data science ya muchas empresas están considerando al data science como parte de sus no solo como herramientas de soporte sino como parte de su toma de decisiones entonces hay una gran actualmente ya hay participación de la ciencia de datos en el Perú de hecho yo parte de mi análisis que hice espero que lo tenga acá abierto lo hice trabajando con un colectivo que se llama Data Science Perú que lo tengo por acá si se dan cuenta acá hay un Data Science Research Perú entonces esto nos indica que hay efectivamente personas y profesionales que están más interesados en el tema del data science es Data Science Research Perú y ellos también han generado análisis calculadoras web de epidemiologías etcétera y a futuro efectivamente a futuro yo le veo mayor participación mayor énfasis en el uso de la data de la ciencia de datos en los diferentes aspectos digamos sociales y económicos pero no solo como un soporte yo la verdad si vengo un poco tratando de explicar y decir que la tecnología la ingeniería de sistemas no solo sirve para las áreas netamente técnicas sino sirven y tienen mucha aplicación en el tema social y eso es muy importante para nosotros ser conscientes de que no podemos trabajar solos encerrados en nuestro espacio y decir voy a ser netamente técnico y voy a ser las mejores bases de datos no tenemos que pensar que existe una persona un público que lo va a usar entonces efectivamente hay más conciencia de que de que los datos nos van a llevar a mejores decisiones a mejores análisis y que es algo clave en cada empresa en cada institución yo le veo mayor a futuro mayor importancia mayor incorporación en el Perú de diferentes empresas que van a considerar al ciencio de datos en sus equipos de trabajo y de toma de decisiones gracias gracias ingeniero ya no tenemos más preguntas de parte de de los presentes agradecerle por su ponencia muy interesante y a nombre de de la universidad San Martín y de la escuela de ingeniería de sistemas de la filial de la filial sur agradecerle por su ponencia tan interesante muchas gracias y muy amable por la invitación muy bien continuando entonces con la ponencia vamos a dar paso al al ingeniero este Oscar Mírez con su ponencia a ver un momento por favor vamos a empezar a compartir es un área de la inteligencia artificial que hoy en día está teniendo mucho impacto y tiene diversas aplicaciones que están siendo aplicadas tanto en la academia como en la investigación entonces vamos a empezar voy a dar primero un concepto de lo que es inteligencia artificial en sí inteligencia artificial lo que tratamos de hacer en la inteligencia artificial es que el computador emite el comportamiento de las personas ok y aquí tenemos dentro de la inteligencia artificial tenemos diferentes subancias como es computación evolutiva sistemas expertos y una de esas subancias se denomina machine learning o aprendizaje de máquina el aprendizaje de máquina lo que tratamos de hacer es que la máquina aprenda sin ser explícitamente programada vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso ahora dentro de machine learning existe lo que es deep learning en deep learning lo que hacemos es usar modelos de redes neuronales ok entonces vamos a empezar con lo que es machine learning y para explicar esto aquí tenemos el planeta tierra sí y el planeta tierra está habitado por personas que somos nosotros y también por nuestros grandes amigos que son las computadoras ahora qué es lo que nos diferencia a nosotros de las computadoras es que nosotros podemos aprender mediante la experiencia cierto ya sean experiencias pasadas nosotros podemos ya sean buenas o malas aprender a través de la experiencia sin embargo sin embargo las computadores qué hacen lo único que hacen es seguir instrucciones la pregunta que surge aquí será que nosotros podemos enseñar al computador o sea que el computador aprenda a partir de experiencias pasadas y la respuesta va a ser sí y va a aprender a partir de los datos ok entonces los datos son muy importantes en lo que es machine learning y deep learning estos modelos de inteligencia artificial van a depender bastante de la cantidad de datos y del tipo de datos que estemos trabajando entonces voy a empezar primero dando un concepto de lo que es la programación tradicional a lo que estamos acostumbrados los programadores y aquí tenemos lo que es una base de datos usualmente nosotros trabajamos con bases de datos y en la programación tradicional lo que hacemos es definir un conjunto de reglas ok nosotros definimos reglas que es lo que queremos que haga el computador entonces pasamos tanto los datos y las reglas al computador para obtener una respuesta aquí tenemos un ejemplo supongamos que están implementando un videojuego y aquí por ejemplo esta pelota ha chocado a este ladrillo de acá arriba entonces ¿cuál sería el conjunto de reglas o instrucciones que ustedes le darían al computador? pues podrían decir si la pelota ha chocado en el ladrillo entonces la instrucción va a ser remover el ladrillo y cambiar la dirección de la pelota entonces estas instrucciones nosotros las estamos dando este conjunto de reglas al computador para que obtenga un resultado en Machine Learning lo que hacemos es tenemos también un conjunto de datos solo que nosotros no enseñamos las reglas no definimos las reglas al computador el computador va a aprender esas reglas entonces lo que nosotros le damos al computador es un conjunto de datos y un conjunto de respuestas vamos a ver un ejemplo supongamos que quieren desarrollar un aplicativo que permite hacer el reconocimiento de actividades ok aquí vemos una persona que está caminando ahora basando no solamente en la velocidad ¿cómo podríamos definir una regla? tal vez decir si la velocidad es menor a 4 entonces la actividad que le voy a asignar a esta persona es caminar de pronto aparece otra persona con otra actividad pero aún así yo puedo definir una regla que esté basada justamente en la velocidad y también podemos seguir con eso ahora aparece otra persona en este caso manejando una bicicleta pero también está relacionada con la velocidad y aún así yo puedo adicionar una regla sin embargo ¿qué ocurre si aparece esta persona sin esta actividad? entonces en este caso nuestro conjunto de reglas se rompe ¿no? la programación tradicional aquí no funcionaría y más que eso hay personas que tienen una velocidad diferente no todas corren igual no todas caminan igual entonces es aquí justamente donde va a venir Machine Learning ahora veamos esto justamente siguiendo el pipeline ¿no? tenemos un conjunto de datos que son justamente las actividades y nosotros definimos acá las reglas ¿no? pasamos tanto los datos y estas reglas y el computador va a devolver un resultado esa es la programación tradicional lo que hacemos en Machine Learning es pasarle un conjunto de datos también ¿no? por ejemplo características de la persona la velocidad con la que está corriendo en dónde está corriendo y todo ello y le pasamos también respuestas ¿no? por ejemplo esa persona está corriendo esa persona está caminando y a partir de esos datos el computador lo que va a hacer es aprender reglas ¿no? y le estoy poniendo acá ceros y unos porque un problema de Machine Learning es la interpretabilidad que vamos a ver más adelante y es que nosotros no sabemos exactamente qué decisiones está tomando el modelo de Machine Learning para una determinada tarea entonces el modelo de Machine Learning lo que retornaría sería esto ¿no? serían patrones para cada actividad ok acá tengo un flujo un breve resumen de lo que es el flujo convencional de Machine Learning ¿no? en Machine Learning como ya lo explicaron también en la anterior ponencia nosotros nos basamos fuertemente en lo que son los datos entonces podemos tener cualquier tipo de datos ¿no? podemos tener imágenes podemos tener texto audio y el primer paso es justamente el preprocesamiento ¿no? donde tenemos que hacer la limpieza hacer el análisis de los outliers y todo ello ¿no? y parte de ese preprocesamiento también es la ingeniería de características ¿no? donde tenemos que ver si adicionamos características removemos características combinamos características y eso lo hacemos nosotros en el flujo tradicional de Machine Learning una vez que tenemos lista nuestra data es recién ahí donde entra en un modelo de aprendizaje y el modelo de aprendizaje tiene dos fases ¿no? una fase en donde nosotros entrenamos el modelo y otra fase en donde nosotros lo evaluamos y finalmente lo podemos lanzar a producción ¿ok? entonces este es el flujo tradicional de Machine Learning ahora pasemos a lo que es Deep Learning ¿qué es Deep Learning? ¿sí? como les dije al inicio Deep Learning es una subarea de Machine Learning en la cual nos vamos a basar en modelos basados en redes neuronales entonces aquí tengo yo el pipeline tradicional de Machine Learning supongamos que quiero clasificar vehículos la entrada en este caso sería un vehículo la imagen de un vehículo por ejemplo el primer paso en el pipeline tradicional de Machine Learning sería extracción de características tengo que extraer características a partir de esta imagen y estas características yo las voy a pasar en un modelo en este caso el modelo lo que va a hacer es clasificar ¿no? entonces ese clasificador me va a devolver una salida ¿no? si es un carro o no es un carro este es el pipeline tradicional de Machine Learning ¿qué es lo que hacemos en Deep Learning? en Deep Learning unimos estas dos pases en una sola ¿qué quiere decir? nosotros vamos a tener una red neuronal y esa red neuronal lo que va a hacer es aprender tanto la extracción de características y va a realizar también lo que es la clasificación entonces aquí no tengo que preocuparme de estar adicionando características combinando ¿sí? eso lo va a hacer automáticamente el modelo de Deep Learning y para explicarles más en qué funciona esto cómo funciona este tipo de modelos voy a explicarles qué es una red neuronal ¿ok? entonces para ello supongamos que tenemos el ejemplo de clasificación de animales quiero clasificar en este caso en cuatro categorías ¿no? si yo le doy una imagen al computador me gustaría saber si esa imagen lo va a poner como un perro como un gato un caballo o un conejo ¿ok? entonces ¿qué es una red neuronal? ¿no? acá vemos unos circulitos que están aquí graficados en la diapositiva y básicamente lo que esto simula son neuronas artificiales en una red neuronal tratamos de simular lo que son las redes neuronales biológicas ¿ok? y cada uno de estos circulitos vendría a ser justamente una neurona ahora las neuronas van a estar conectadas ¿sí? en este caso van a estar conectadas todas contra todas entonces estas conexiones en una red neuronal se le conocen como parámetros o pesos ¿ok? entonces estos van a ser básicamente una matriz cada uno de estos va a tener un valor y por ejemplo esta matriz va a tener una dimensionalidad de 4 por 6 ¿no? y acá va a tener una matriz una dimensionalidad de 6 por 4 entonces estos pesos o parámetros ¿para qué me sirven? ¿no? estos básicamente son los que van a determinar el aprendizaje ¿ok? estos pesos van a ir cambiando durante el aprendizaje por un determinado número de épocas va a ser un algoritmo iterativo y eso va a hacer que aprenda la red neuronal muy bien otro concepto importante en redes neuronales es esto de aquí esta vendría a ser la capa de entrada ¿no? nuestros datos al momento de pasarles este modelo van a pasar por esa capa luego tiene esta capa de aquí que se conoce como la capa de salida que serían justamente las salidas que nos va a devolver ¿no? las clases por ejemplo y esta de acá en el medio se conoce como capa oculta ¿ok? ahora una red neuronal puede tener múltiples capas ocultas por ejemplo aquí tenemos esta red neuronal posee 3 capas ocultas ¿y cuántos parámetros va a tener? ¿cuántas matrices de esos pesos? pues va a tener 4 ¿no? 4 matrices cada uno justamente ve lo que son las conexiones ¿cierto? entonces ¿cómo hacemos clasificación con redes neuronales? lo que vamos a pasarle por ejemplo en este caso es una imagen ¿ok? en este tipo de red neuronal tengo que pasarle un vector entonces lo que podría hacer es concatenar cada píxel y formar un vector y ese vector pasaría por la red neuronal entonces lo que vamos a hacer es pasar por la entrada pasar por cada capa oculta y tener una salida ¿ok? eso se conoce como propagación hacia adelante ¿ya? ¿y qué se va a hacer aquí? una serie de operaciones matemáticas que en realidad son simplemente multiplicaciones de matrices ¿no? porque les dije que estas conexiones son matrices entonces al final vamos a tener una salida ¿pero qué representa esta salida? acá tiene 4 circulitos 4 neuronas en este caso sería como el número de clases ¿no? por ejemplo esta neurona me puede decir este es un perro esta neurona me puede decir este es un gato esta neurona me dice este es un caballo y esta neurona me dice este es un conejo ¿ok? ahora ¿qué es lo convencional que ocurre en redes neuronales al inicio cuando estamos entrenando esta red neuronal? lo que va a pasar es que se va a equivocar bastante por ejemplo me va a decir la imagen que me has pasado es un caballo pero en realidad no es un caballo ¿no? en realidad es un perro entonces ¿cómo yo le digo a la red neuronal estás cometiendo este error así que tienes que arreglarte? ¿sí? nosotros lo hacemos mediante lo que se conoce como una función de pérdida esta función de pérdida lo que va a hacer es justamente contabilizar el error que tiene la red neuronal ¿ok? y vamos a usar esta función de pérdida para modificar esos pesos que yo les expliqué al inicio estas conexiones para que minimice ese error entonces tenemos otra llamada que se conoce como propagación hacia atrás en esta llamada lo que hacemos es justamente usar esos errores ¿no? por ejemplo acá se equivocaba en caballo y cambiar los pesos cambiar los pesos para que minimice esos errores ¿ok? entonces vamos a cambiar todas estas conexiones los valores de estas conexiones para que pueda mejorar el aprendizaje entonces este proceso es un proceso iterativo ¿no? en el que voy a volver a pasar la imagen va a hacer otras predicciones va a tener nuevos errores y vamos a usar esos errores para arreglarlos tratar de minimizarlos y así sucesivamente lo que esperamos al final es que al pasar la imagen del perrito pueda decirnos la red neuronal efectivamente esto es un perrito ¿ok? entonces esto es por ejemplo redes neuronales se les conoce como shallow neural networks porque simplemente usan pocas capas ocultas ahora ¿de dónde surge Deep Learning? Deep Learning surge porque vamos a usar muchas más capas ocultas más de estas capas ¿no? y eso es justamente lo que vamos a ver ahora para ello voy a empezar explicándoles lo que son las redes convolucionales que son unas redes neuronales muy usadas en visión computacional ¿ok? para ello empecemos con la operación de convolución ¿qué es la convolución? ¿ok? aquí tengo una imagen representada por esa grilla 5 por 5 dimensiones y eso que ese cuadrante que está avanzando ahí se le conoce como filtro ¿ok? ese filtro de 3 por 3 y lo que hace lo que está haciendo ese recorrido se le conoce como convolución en cada parte del recorrido lo que estamos haciendo es multiplicar valor a valor y sumarlo ¿ok? entonces esto es un proceso de convolución ¿para qué me sirve eso? ¿no? supongamos que yo tengo esta imagen aquí y yo defino un filtro de forma manual ¿no? con estos valores 010 1-41010 si yo aplico la operación de convolución a partir de este filtro sobre la imagen lo que voy a obtener es esta salida ¿qué es esta salida? estas salidas son bordas de la imagen o sea este filtro lo que hace es detectar bordas de la imagen entonces está aprendiendo lo que está haciendo es extraer características de esta imagen ¿cierto? si yo cambio los valores de este filtro por ejemplo le pongo estos valores y aplico nuevamente la operación de convolución lo que voy a obtener aquí sería el realce de la imagen ¿ven? son otras características de la imagen entonces estos filtros yo los estoy definiendo de forma manual ¿cierto? pero ¿qué es lo que va a hacer la red convolucional? la red convolucional lo que va a hacer es aprender estos filtros de forma automática y eso es lo que lo hace interesante ¿no? entonces esto se va a llamar como una capa de convolución en la red convolucional hay otra operación bastante conocida que se llama pooling y lo que hace el pooling es simplemente un down sampling o sea hacerle un resize a la imagen ¿no? si tenía una imagen de 32x32 lo que va a hacer es reducir la dimensionalidad a 16x16 ¿en qué se basa esta operación? también vamos a hacer así recorrer la imagen y para cada cuadrante que viene ahí marcado vamos a obtener por ejemplo el máximo o el promedio y de esa forma reducimos la dimensionalidad entonces esta se llama capa de pooling ¿ok? acá les estoy poniendo un enlace para que después ustedes puedan revisarlo y van a ver que las redes convolucionales principalmente son capa de convolución capa de pooling convolución capa de pooling las que les he explicado anteriormente ahora ¿por qué es que ahora ha surgido lo que es Deep Learning? estas técnicas de Deep Learning de redes neuronales ya datan de hace bastantes años atrás sino que hoy en día tenemos lo que se conoce como Big Data ¿sí? tenemos miles de datos millones de datos Wikipedia YouTube acceso a imágenes a videos y también tenemos lo que es hardware ¿no? antes no teníamos lo que era GPU incluso TPU hoy en día sí los tenemos y también software ¿no? las grandes empresas tecnológicas como Google Facebook han creado diferentes frameworks como TensorFlow o PyTorch que permiten justamente trabajar y aprovechar todo el poder computacional ahora Deep Learning surgió en el año 2012 ¿y a partir de qué? a partir de esta competición que ven aquí que se llama ImageNet esta competición se basa en clasificación de imágenes ¿pero cuántas imágenes? 1.2 millones de imágenes ¿y cuántas clases yo tengo que clasificar? mil clases ¿ok? entonces era un problema a gran escala aquí vamos a ver los resultados hasta el año 2017 ¿qué ocurrió? en el año 2010 y 2011 se usaban algoritmos convencionales de Machine Learning incluidas las redes neuronales con digamos dos o tres capas ocultas en ese caso el error era bastante alto no fue hasta el año 2012 en el cual se usó una red neuronal de ocho capas en la cual se redujo todo el error y fue a partir de ese año en el que se comenzó a explorar más lo que son las redes profundas ¿ok? miren por ejemplo el año 2015 tenemos una red llamada ResNet desarrollada por Microsoft y usó 152 capas imagínense todo el poder computacional y toda la capacidad que tenía esa red y en ese año fue justamente donde se superó al humano al menos en esta tarea de clasificación para este dataset y aquí les muestro algunas arquitecturas justamente de ese tipo de redes neuronales obviamente no puedo ponerlas enteras porque son bastante largas y aquí vemos por ejemplo la GoogleNet una red desarrollada por Google y la ResNet desarrollada justamente por Microsoft y hay muchas más redes ¿no? ahora ¿qué es lo que están aprendiendo estas redes convolucionales? ¿ok? en cada capa ellos van aprendiendo algo y esto va a seguir una jerarquía ¿ok? en las primeras capas lo que aprendes son características de bajo nivel por ejemplo en una imagen las bordas puntos líneas ¿ok? en capas intermedias vamos a ir componiendo esas características de bajo nivel y creando por ejemplo formas círculos cuadrados y en las capas de alto nivel va a ser un significado más semántico como es ya todo el rostro de la persona ¿no? todo el perrito y todo ello ¿ok? entonces eso es lo que aprende una red convolucional ahora vamos a ver algunas aplicaciones justamente enfocadas en lo que es visión computacional y voy a empezar con lo que es la detección de objetos el objetivo en detección de objetos es básicamente tener una imagen por ejemplo y dibujar este bounding box que se le conoce y decir por ejemplo en esta cajita está el gato en este rectángulo está el perro ¿no? eso se puede aplicar también en tiempo real como pueden ver aquí en esta imagen ¿no? ¿y cómo se está usando eso por ejemplo en el COVID ¿no? por ejemplo para detectar que si ciertas personas están o no cumpliendo lo que es el distanciamiento social nosotros podemos aplicar un método de detección de objetos para detectar en este caso a las personas después aplicar técnicas de computación gráfica para poder calcular cuál es la distancia real entre ambas personas y a partir de ahí ver qué personas están cumpliendo o no con lo que es el distanciamiento social otra aplicación otra aplicación también que hay es esta de aquí detección de mascarillas si alguna persona o no está usando mascarillas pues simplemente lo que tendríamos que hacer aquí es hacer detección en este caso del rostro ¿no? y después pasar a lo que es ya la detección en sí ¿no? si está usando o no mascarillas y en este caso este modelo de Deep Learning haría ese proceso ok otro tipo de área dentro de lo que es la visión computacional tenemos lo que es la segmentación semántica pero ¿qué es la segmentación semántica? lo que hacemos en segmentación semántica es clasificación pero a nivel de píxel por ejemplo yo digo este píxel pertenece al cielo la clase cielo este píxel pertenece a la clase árbol y cada uno de estos píxeles pertenecen al gato ¿no? ¿para qué nos sirve esta segmentación semántica? pues esto se usa por ejemplo en los vehículos que se conducen por sí mismos los self-driving cars ¿no? porque ellos tienen justamente que segmentar qué objetos están en la escena ¿ok? es parte de su pipeline otro tipo de aplicaciones es justamente en imágenes médicas por ejemplo para hacer segmentación de células ¿no? de imágenes biomédicas en general también podemos aplicarlo en lo que son imágenes volumétricas ¿no? hacer una segmentación semántica a partir de imágenes de volúmenes en 3D y una aplicación relacionada a lo del COVID pues puede ser por ejemplo la predicción de COVID a partir de imágenes de rayos X ¿no? si yo le doy una imagen de rayos X al computador eso me puede detectar si estamos tratando con lo que es neumonía o con lo que es COVID en sí ¿no? es básicamente una aplicación también de redes convolucionales otra aplicación es esto de estimación de la pose humana ¿no? que lo hacemos a partir justamente de diferentes articulaciones aquí por ejemplo vemos un ejemplo ¿no? en tiempo real también se aplica este tipo de estimación de la pose ¿para qué me sirve esto? ¿no? esto me sirve por ejemplo para lo que es clothing parsing ¿no? nosotros a una foto de una persona podemos aplicar lo que es la estimación de la pose y a partir de la estimación por determinar ¿no? por ejemplo segmentar partes de la ropa y después quién sabe hacer un aplicativo para cambiarle la ropa pero sin necesidad que la persona lo haga ¿no? a partir de un aplicativo ya puede probarse diferentes ropas y ya estaría hecho para eso nos sirve por ejemplo estimación de la pose otra aplicación es esto de human tracking ¿no? no sé si han visto en las películas lo que se solía hacer era poner diferentes sensores para que los movimientos de esa persona se transmitan al computador sin embargo podemos usar lo que es estimación de la pose para hacerlo sin necesidad de todos esos aparatos otra aplicación es que si ustedes no saben bailar y quieren mostrar en YouTube por ejemplo que saben bailar lo que pueden hacer es transferir conocimiento en este caso pueden tener un video fuente donde tienen una persona especialista en el baile pueden aplicar la extracción de la pose y aplicarle un modelo que se llama modelo generativo para poder generar un video pero un video basado en ustedes que aprendan a bailar usando justamente ese video de origen otra aplicación sería lo que son los vehículos que se conducen por sí mismos los self-driving cars y en este caso lo que hacemos es ya combinar diferentes técnicas como lo que es detección de objetos segmentación semántica y también un tema que voy a hablar más adelante que es reinforcement learn ahora hablemos de otra área bastante común hoy en día que es procesamiento del lenguaje natural ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? pues es básicamente una intersección en lo que es ciencia de la computación con lingüística y el objetivo en el PI es que vamos a darle a las máquinas la capacidad de leer comprender y derivar significado del lenguaje humano es básicamente eso y uno de los problemas muy abordados hoy en día es el modelado del lenguaje pero ¿qué es el modelado del lenguaje? el modelado del lenguaje es la tarea de predecir qué palabra viene después por ejemplo si yo les pongo esta oración los estudiantes abrieron sus ¿qué palabra puede ser que venga después? voy a tener múltiples opciones por ejemplo libros laptops mentes ¿qué es lo que hacemos en modelado del lenguaje? es pues asignarles una probabilidad a cada uno la probabilidad de que la siguiente palabra sean libros dado esta oración laptops y mentes ¿ok? esto es básicamente el problema en sí y qué aplicaciones antes de ello tenemos diferentes modelos ¿ok? que ya resuelven este problema y de hecho son modelos pre-entrenados exclusivamente en procesamiento del lenguaje natural que como se dan cuenta ha ido avanzando el área bastante rápido de hecho hace una semana se ha lanzado un nuevo modelo se llama GPT-3 y ha sido entrenado por ejemplo en el corpus en toda Wikipedia ya se imaginarán el poder computacional que tiene para diferentes tareas ese modelo ¿ok? una aplicación de esto pues es el autocompletar que usan en sus celulares por ejemplo al momento de escribir texto el celular le recomienda qué texto puede ir después eso podría ser usado para modelado de lenguaje o en el mismo Google cuando ustedes tipean la búsqueda le hacen una recomendación de diferentes posibles candidatos a texto que pueden ustedes estar buscando ¿ok? otra aplicación sería lo que es traducción ¿ok? ustedes le pasan un texto en inglés y quieren traducirlo al español esto también está involucrado en lo que es modelado de lenguaje los famosos chatbots donde ustedes hacen preguntas y en este caso la máquina tiene que responder ¿ok? generar palabras a partir de sus preguntas otro sería image captioning donde ustedes le pasan una imagen y les gustaría que el computador describa esa imagen ¿no? les retorne texto y algo que se está usando ahora en la referencia al COVID es por ejemplo este resumen de artículos científicos ¿no? en la parte de research por ejemplo cada día se suben como 500 a 1000 artículos a nivel mundial y todos relacionados a lo que es la pandemia por ejemplo y todos los problemas soluciones que pueden haber entonces un investigador no va a tener el tiempo para leer todos esos artículos de golpe ¿no es cierto? analizarlos saber cuáles son buenos o no entonces podemos usar técnicas de procesamiento de lenguaje natural justamente para hacer esto ¿no? sumarización de documentos científicos o sea tener una serie de documentos científicos y obtener un resumen ¿no? o incluso darle una pregunta al modelo para que les devuelva ¿no? basado en todos esos artículos las respuestas basadas en eso ahora sí voy a pasar a lo que es el aprendizaje por refuerzo ¿ok? y el aprendizaje por refuerzo me gusta explicarlo de esta manera supongamos que tenemos un bebé que está aprendiendo a caminar ¿ok? y el objetivo del bebé es llegar a ese sofá que ven ahí ¿qué puede pasar? tenemos dos escenarios uno que el bebé se va a caer en el camino y si se cae en el camino pues va a ponerse a llorar los papás van a estar tristes el bebé va a estar triste ¿no? eso reinforcement learning lo llamamos como un fallo ¿ok? pero ¿qué ocurre si el bebé llega al sofá? entonces toda la familia va a estar feliz el bebé va a estar feliz y eso lo llamamos como un éxito entonces en reinforcement learning lo que hacemos es usar recompensas ¿ok? y es básicamente este el objetivo vamos a explicarlo con otro ejemplo por ejemplo el videojuego de Mario Bros ¿quién no ha jugado Mario Bros? ¿ok? en Mario Bros es un claro ejemplo donde podemos aplicar reinforcement learning por ejemplo Mario sería como un agente ¿sí? y Mario va a interactuar con el medio sí, el medio sería por ejemplo el estado actual del videojuego entonces Mario va a realizar diferentes acciones como es moverse a la izquierda moverse a la derecha saltar ir abajo coger el honguito y todo ello ¿no? dependiendo de esas acciones van a afectar justamente el estado del ambiente ¿no? de hecho vamos a ir cambiando de estados entonces cada vez que hacemos una acción el ambiente va a retornar el nuevo estado ¿no? la nueva posición de Mario o cualquier otra cosa que haya ocurrido ahí y va a retornar también la recompensa ahora ¿cuál es el objetivo aquí en Mario Bros por ejemplo? es llegar al castillo ¿no es cierto? entonces si Mario llega al castillo la recompensa que le vamos a dar va a ser bastante alta pero si Mario muere en el proceso de llegar al castillo la recompensa que le vamos a dar va a ser bastante baja entonces reinforcement learning se basa justamente en un proceso de simulación donde vamos a simular miles de veces ¿no? o sea al inicio Mario va a estar muriendo y muriendo lo vamos a estar matando mucho a Mario Bros pero va a llegar un momento en que Mario va a comenzar a llegar al castillo al castillo y eso va a hacer que el modelo de aprendizaje aprenda ¿no? que el objetivo es justamente maximizar las recompensas aplicaciones de reinforcement learning tenemos por ejemplo AlphaGo este modelo de deep reinforcement learning combina lo que es reinforcement learning con deep learning fue propuesto por DeepMind ¿sí? donde se retó a uno de los mejores jugadores de la época que es Lee Sedol ¿sí? este juego Go es un juego mucho más complicado que el ajedrez por el número de combinaciones que tiene ¿y qué ocurrió aquí? ¿no? tuvieron 5 partidas de las cuales AlphaGo ganó 4 ¿ok? incluso hay un documental que lo pueden encontrar en YouTube es bastante interesante porque se ve como el equipo de desarrollo de DeepMind está analizando todos los movimientos que está haciendo AlphaGo si les gusta StarCraft tenemos lo que es AlphaStar que es del mismo modo ¿no? compitió con jugadores profesionales de StarCraft y logró vencerlos incluso actualmente está en la liga me parece en la máxima liga la liga máster creo que es en StarCraft si no les gusta StarCraft y les gusta Dota pues también OpenAI que es una de las compañías de investigación actualmente muy muy fuerte en lo que es deep learning propuso esto ¿no? que es el Dota un modelo de Deep Reinforcement Learning para lo que es Dota 2 ¿no? y también vencieron a los jugadores en un juego de 5 vs 5 ¿ok? en el área de robótica tenemos también aplicaciones ¿no? por ejemplo vemos este brazo mecánico lo que está haciendo es armar el cubo Rubik de manera automática o estos bracitos de aquí ¿no? que lo que hacen es coger determinados objetos ¿ok? si se dan cuenta por el momento estamos en bracitos así que si piensan que la IA va a dominar el mundo aquí estamos muy lejos de ello ¿ok? un problema de lo que hay en Reinforcement Learning es el siguiente ¿sí? como les dije en el ejemplo de Mario vamos a hacer un proceso de simulación ¿no? miles de simulaciones hasta que Mario aprenda a llegar al castillo por ejemplo pero eso es difícil de aplicar en el mundo real ¿no? por ejemplo para que una persona aprenda a manejar lo puede hacer en un día ¿no? lo puede hacer en un día y no necesita chocarse múltiples veces por ejemplo ¿no? o sea la persona no tiene que chocarse mil o miles de veces para darse cuenta que lo que está haciendo está mal ¿sí? entonces eso es básicamente el problema que hay actualmente en Reinforcement Learning puro pero lo que se hace es crear simuladores hay simuladores que simulan por ejemplo los vehículos que se conducen por sí mismos entrenar el modelo de Reinforcement Learning dentro de esos simuladores y después recién mandarlos al mundo real ¿ok? pero aún así es un problema vigente ok acá tengo algunos ejemplos de modelos generativos déjenme pasarles esta vez por el tiempo no va a alcanzar en modelos generativos el objetivo es generar nuevos datos ¿ok? a partir de datos que ya tengo por ejemplo estas imágenes de aquí si yo les pregunto ¿ustedes creen que estas imágenes son generadas por un computador o son imágenes reales? ¿no? muy probablemente algunos de ustedes me digan para mí son imágenes reales pero la realidad es que estas personas no existen estas personas han sido generadas por un modelo de Deep Learning que se conoce como Red Adversal y Generativa ¿no? es un modelo generativo si les gustan los animes también pueden generar lo que son personajes de animes de manera automática ¿no? y acá hay un video bastante interesante por ejemplo de lo que es Obama ¿sí? lo que hacemos aquí en esta aplicación es a partir de un audio nosotros podemos generar ¿no? un video de Obama como si Obama estuviera diciendo ese audio ¿ok? aquí vamos a ver por ejemplo esta persona está hablando y vamos a generar el video de Obama diciendo las mismas palabras y con la voz de Obama ¿sí? entonces esa es otra aplicación obviamente esta aplicación es muy peligrosa ¿no? necesita ser regulada porque puede ser usada para fines no adecuados otra aplicación de modelos generativos es este Living Portraits donde a partir de una imagen nosotros podemos generar unos pequeños segundos de video ¿no? por ejemplo aquí tenemos a la Mona Lisa y podemos generar estos videos de cómo se vería la Mona Lisa realizando estas diferentes expresiones un aplicativo que he visto hoy en día que usan bastante es el Face App ¿no? donde ustedes pasan una imagen a su celular y lo que les devuelve es pues a ustedes con años de más ¿no? como si estuvieran viejitos o ahora último he visto lo que es el cambio de género ¿no? acá vemos justamente la selección peruana cuando pasaron la foto y ahí están jovencitos ¿no? entonces este aplicativo de Face App es justamente una aplicación de Deep Generative Models o sea detrás de esto hay Deep Learning y lo que se conoce como modelos generativos y hay muchas aplicaciones más ¿no? como es colorización de imágenes o sea cómo colorear una imagen de manera automática cómo completar imágenes ¿no? que estén así con ruido o cómo generar lo que son este modelos en 3D a partir de imágenes ahora hablemos de lo que son las limitaciones de Deep Learning si Deep Learning no es perfecto ¿ok? una de las limitaciones por ejemplo de las redes convolucionales es que supongamos ustedes nunca han visto o nunca han visitado lo que es este la Estatua de la Libertad ¿ya? nunca han visto la Estatua de la Libertad si yo les paso solamente esta imagen del medio a ustedes ¿no? nada más esa imagen ¿ok? y les digo esta es la Estatua de la Libertad ¿qué ocurre si yo les muestro las otras cuatro? ¿no? yo les digo ¿qué es esta imagen? es muy probable que ustedes me digan de hecho ustedes me van a decir ¿no? es la Estatua de la Libertad y solamente ustedes han necesitado ver esta imagen para poder generalizarlo ¿no es cierto? sin embargo las redes convolucionales convencionales no hacen esto ¿ok? si ustedes lo entrenan solamente con este tipo de imágenes y le pasan estas otras imágenes la red convolucional no va a funcionar por eso necesita hacer un proceso que se llama de aumentación de datos donde tienen que tratar de buscar diferentes perspectivas y entrenar la red convolucional con eso ese es un problema otro problema en las redes convolucionales son los ejemplos adversarios adversarial examples ¿sí? para nosotros en esta imagen de aquí nosotros vemos un panda ¿no? pero ¿qué pasa si yo le introduzco ruido a ese panda? ¿sí? nosotros seguimos viendo un panda ¿ok? pero la red convolucional no va a ver un panda va a ver otro tipo de animal y con un alto nivel de confianza ¿ok? entonces basta que yo cambie por ejemplo 10 píxeles le agrego un ruido así bien especial para confundir la red neuronal y eso es muy peligroso ¿no? por ejemplo imagínense que un self-driving car reconozca lo que son las señales señalizaciones de parada donde debe parar y alguien hace estos ataques se le conoce como ataques adversarios pues puede ocasionar muchos accidentes otro problema que les mencioné al inicio es la interpretabilidad ¿no? muchas veces se usan los modelos de machine learning pero se usan como caja negra o sea una aplicación clara de esto es por ejemplo medicina ¿no? yo quiero detectar si una persona tiene o no un tumor ¿sí? lo que puede hacer un especialista así en machine learning es pasar esa imagen en un modelo ya entrenado y hacer predicciones ¿no? decir ok vamos a pasar esta imagen por ejemplo al modelo de deep learning y el modelo de deep learning me dice si esta imagen esta persona tiene cáncer con un 99% de precisión cuando el médico vaya al paciente y le diga usted tiene cáncer maligno con un 99% de precisión ¿qué va a hacer el paciente? el paciente le va a decir ok tengo el cáncer pero ¿por qué? ¿cómo usted ha llegado a esa decisión? ¿por qué tengo el 99%? entonces ahí está el problema muchos de los modelos de machine learning no son interpretables o sea nosotros no sabemos exactamente cómo es que ha llegado esa decisión cómo es que ha llegado a ese 99% hay algoritmos que son interpretables pero las redes profundas por ejemplo no lo son y ese es un problema bastante importante en especial en tareas de alto riesgo otro problema es esto que es machine learning puede estar sesgado ¿no? ¿a qué me refiero con esto? aquí hubo un problema hace algunos años donde se trató de hacer un clasificador de género o sea dado una imagen reconocer cuál es el género de esa imagen ¿sí? y acá tenemos aplicativos por ejemplo de Microsoft de Face de IBM ¿qué ocurrió? que en las personas de test clara el aplicativo funcionaba bastante bien pero en personas de test oscura por ejemplo en especial de mujeres por ejemplo el aplicativo funcionaba bastante mal o sea le pasaban una imagen y una persona de test oscura lo clasificaba como hombre entonces incluso dijeron aquí que la I es racista ¿no? y eso ocurre ¿por qué? porque el modelo no está generalizando bien ¿no? o también porque no ha visto toda la distribución de datos necesaria o sea la diversidad de datos que debería tener el modelo entonces ese es otro problema que tenemos en Machine Learning ¿ok? y aquí hay otros problemas por ejemplo este a ver voy a mencionar este aquí si yo les pregunto ¿qué está pasando en esta imagen? ¿sí? es muy probable que ustedes me digan esta imagen se trata de una broma ¿no? que le está jugando a Obama a alguno de sus de sus trabajadores yo puedo ver acá hay cinco personas ¿no? se están riendo las tres de atrás más atrás parece que hay dos personas más acá hay tres espejos ¿no? Obama está poniendo su pie justamente para hacerle una broma relacionada al peso ¿ok? todo eso que he dicho ¿no? es algo muy complejo que hacemos nosotros las personas ¿sí? pero ¿qué? ¿eso podrá hacer el computador? no, el computador no puede hacer eso ¿ok? entonces es justamente hay otra de las limitaciones no, estamos muy lejos de esto si le pasan esta imagen al computador lo más probable es que les diga acá yo veo simplemente personas con terreno nada más ¿ok? y bueno entonces vamos a hablar así para determinar lo que son oportunidades en industria de investigación para que ustedes se animen a explorar más esta área y voy a empezar con lo que son las grandes compañías ¿no? si alguna vez ustedes están interesados en trabajar en lo que es Google donde es Microsoft donde es Facebook déjenme decirles que eso no es complicado eso no es difícil ¿sí? y ellos están trabajando ellos están buscando gente que trabaje en lo que es Machine Learning y Deep Learning ¿sí? y si ustedes están interesados en postular tal vez en otra ocasión podamos dar una charla de cómo postular estas empresas ¿no? cómo deben preparar su currículum qué es lo que buscan en las entrevistas ¿ok? y si ustedes buscan por ejemplo en LinkedIn ¿no? el site donde pueden buscar trabajo y ponen simplemente Machine Learning en Estados Unidos van a encontrar van a encontrar más de 4.000 resultados ¿ok? y solamente hablando de lo que son Machine Learning Engineers ¿no? hay diferentes posiciones Data Scientist Data Engineer Machine Learning Engineer Research Scientist Research Engineer o sea estas empresas están en ese boom buscando diferentes trabajadores para que abrir esos puestos otra importante oportunidad es lo que son las conferencias internacionales ¿no? y en las conferencias internacionales las conferencias internacionales es algo muy importante que yo les recomiendo en participar si tienen la oportunidad ¿no? aquí estoy poniendo las conferencias internacionales top a 1 como es NewRIPS ICML CBPR ICLEAR ¿ok? ¿y por qué es importante? porque acá va gente importante o sea van gente de Stanford va gente del Meet va gente de Google de Facebook y ustedes pueden cruzarse por ejemplo yo como experiencia les digo yo fui a una de estas conferencias y me crucé con el CEO de NVIDIA ¿no? y tuve una conversación con el CEO de NVIDIA la mayor parte de estos investigadores son bastante humildes y normal están dispuestos ahí a charlar un rato con ustedes ¿y cómo pueden llegar ustedes a esas conferencias si es que no están muy involucrados en lo que es research al 100% no están haciendo una maestría o un doctorado lo que pueden hacer es existen comunidades por ejemplo esta de aquí Latin Cine Eye el objetivo de Latin Cine Eye es justamente llevar gente de Latinoamérica a estas conferencias top ¿ok? y lo hace organizando workshops o sea ustedes tienen que hacer un trabajo supongas están haciendo un trabajo en su curso de inteligencia artificial ¿sí? y forman un pequeño paper de dos hojas lo envían aquí y si se lo aceptan ellos les van a pagar todo el viaje ¿sí? porque en las conferencias algo chévere también esto es que ustedes van a viajar bastante por todo el mundo ¿ok? y esta comunidad les paga todo el viaje ida y vuelta incluso les paga estadías en el hotel hotel 5 estrellas incluso así que es una gran oportunidad para las chicas ¿no? las chicas que estén interesadas en machine learning y visión computacional existen en las comunidades de lo que es Women in Computer Vision y Women in Machine Learning y el objetivo es el mismo que el Latin Cine hay llevar más mujeres a estas conferencias y también dan lo que son este apoyo de financiamiento ¿y por qué es importante participar en estos eventos? pues como ya les mencioné el networking ¿no? tienen contacto directo con expertos o sea si se están trabajando en un determinado trabajo de deep learning de machine learning es muy usual que ustedes encuentren el trabajo ya publicado ahí el autor está ahí para que ustedes le pregunten y está además mencionado que son las oportunidades de empleo ¿no? todas las empresas las grandes empresas tecnológicas están ahí buscando reclutar gente y les van a regalar bastantes polvos otra oportunidad son las escuelas de verano aquí tenemos las escuelas de verano que ocurren principalmente en julio y agosto y también ocurren en diferentes partes de en diferentes países ¿no? como es en London ahora va a ocurrir en Alemania ¿sí? por ejemplo este año van a ser virtuales ¿no? por el problema que tenemos pero usualmente también dan becas a los estudiantes ¿sí? o sea para estudiantes hay bastantes oportunidades para poder viajar y asistir a este tipo de eventos ¿no? lo que hacen aquí es una serie de tutoriales justamente para introducir a los nuevos estudiantes a las áreas de machine learning ¿no? con especialistas top en el área aquí en Latinoamérica tenemos lo que es RIA y Kipu ¿ok? el año pasado fue llevado Kipu en Montevideo este año no va a haber desafortunadamente y RIA fue llevado a cabo en México este año sí va a haber de manera virtual así que estén al tanto porque van a transmitirlo por YouTube y ya para concluir tenemos lo que son enlaces útiles para los que estén interesados en incursionar en esta área de machine learning y deep learning yo les digo que ustedes tienen que saber bastante matemática la matemática es muy importante lo que es álgebra lineal lo que es cálculo si alguna vez se han preguntado ¿para qué necesito la derivada? ¿para qué necesito las integrales? ¿para qué necesito distribuciones de probabilidad? ¿para qué necesito optimizadores de Lagrange y todo ello? es en este momento es este momento donde ustedes van a usarlo porque en machine learning es básicamente bastante matemática bastante álgebra lineal bastante probabilidades estadística ¿ok? y lo que diferencia por ejemplo a alguien que postura a Google y que quiere simplemente aplicar a un puesto de machine learning ¿no? alguien que solamente usa una herramienta como es por ejemplo Scikit-learn alguien que sabe qué es lo que está pasando detrás qué está pasando en ese método de machine learning ¿cuál es la matemática? ahí está la diferencia ¿no? porque en las entrevistas por ejemplo les preguntan implementame este método desde cero no uses librerías ¿no? y eso es muy importante por eso este libro de mathematics por machine learning es un buen paso para empezar y todos estos libros de machine learning están basados fuertemente en lo que es en matemática ¿ok? también les estoy dejando acá libros de deep learning algunos cursos ¿no? y especializados de universidades top acá cursos en cursera ¿no? actualmente ustedes pueden acceder a cursera de manera gratis me parece a los cursos hasta el 31 de julio así que aprovechen ¿no? y a para medicina natural language processing cursos de Stanford Stanford también es muy habitual que libere sus cursos ¿no? todas las presentaciones los assignments así que es un buen paso para empezar aquí en deep learning DRISL también tienen cientos de cursos de machine learning optimización y todo lo relacionado al área ¿no? los frameworks que usamos dentro de lo que es machine learning y deep learning es principalmente Python ¿sí? usamos lo que es NumPy Pandas Map2Lit para visualización Scikit Learn si están usando solamente machine learning en lo que es deep learning usamos lo que es TensorFlow y PyTorch que es una librería de más alto nivel que por debajo usa también TensorFlow y para finalizar ahora sí hablarles acerca de mi comunidad y como ya lo mencionaron yo he fundado esta comunidad de machine learning y deep learning en Arequipa nuestro objetivo es más que todo promover lo que es investigación y research pero somos una comunidad sin fines de lucro así que si están interesados pueden unírsenos ¿no? y nosotros también organizamos eventos y hacemos todo tipo de actividades y esperemos que después de la pandemia tal vez podamos hacer un evento con la San Martín de Porres aquí en Arequipa brindándoles ponencias sobre diferentes áreas de machine learning ¿no? y eso sería todo toda mi ponencia muchas gracias muchas gracias ingeniero Josimar por su participación una ponencia muy muy interesante si alguien tuviera jóvenes alguna pregunta al respecto para el ingeniero oye por favor a ver le voy a transmitir las preguntas ingeniero bien en primer lugar a nombre de Elvis Gutiérrez felicitarle por su exposición y la pregunta que quiere hacer es ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y el aprendizaje automático machine learning? ok como yo les dije machine learning es una sub área de la inteligencia artificial así inteligencia artificial posee diferentes áreas ¿no? tiene computación evolutiva sistemas expertos modelos que se basan en lógica difusa y todo ello y una de esas áreas es machine learning ok entonces machine learning es parte de ese todo de inteligencia artificial es un subcampo de la inteligencia artificial que obviamente hoy en día está teniendo más más impacto por lo que ya les expliqué ¿no? la cantidad de datos el poder computacional muchas gracias ingeniero entonces a ver si es que hay alguna pregunta bueno creo que ya no tenemos más preguntas de parte de los participantes ingeniero agradecerle a nombre de la universidad San Martín de Porres a nombre de la escuela profesional de ingeniería de computación y sistemas filial sur a nombre de nuestro coordinador el ingeniero Lloro Albasurco por su ponencia una ponencia muy dinámica y muy interesante muchas gracias 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 a ustedes entonces vamos a continuar con nuestra ponencia y vamos a presentar a continuación desde Ecuador ¿sí? vamos a presentar a la ingeniera magíster Jenny Elizabeth Vázquez Clavijo con la ponencia continuidad del negocio en tiempos de crisis ella es es magíster en seguridad de la información empresarial de la universidad de Barcelona España es ingeniero de sistemas graduada de la universidad politécnica saliciana Quito Ecuador ha trabajado como administradora de sistemas en sistema es oficial de seguridad de la información en banco Procredit y oficial de continuidad de negocio B en banco Pichincha muy bien entonces agradeciendo de antemano a la ingeniera Jenny por estar acá con nosotros en esta oportunidad con su ponencia ingeniera Jenny darle la bienvenida por favor para que pueda iniciar su ponencia muchas gracias adelante ingeniera buenas tardes con todos estoy tratando de proyectar no sé si le pueden ver es ingeniera está cargando se ve podemos visualizar su si ya lo pueden visualizar podemos visualizar su diapositiva buenas tardes muchas gracias por la invitación especial a Enzo por la iniciativa que que me que me dio para poder tener la oportunidad de poder explicar la importancia de tener una continuidad a los procesos a la continuidad de los servicios inclusive la continuidad hasta de nosotros como persona en este momento el mundo está pasando por una pandemia que ha afectado a varias empresas tanto grandes pequeñas medianas inclusive hasta nuestros propios hogares lo que nos ha dado la necesidad de buscar estrategias para poder dar la continuidad al servicio para que esto no pare inclusive en nuestras vidas buscar estrategias para sobrevivir esto ha ocasionado que la tecnología vaya creciendo en pasos gigantes porque todos tenemos esta iniciativa de de comunicarnos de trabajar mediante el internet y entre otros inclusive hasta pedir nuestros propios alimentos vamos a topar tres puntos ya que continuidad del negocio es un tema bastante amplio he tratado de hacer lo más entendible y no muy extenso para que puedan comprender vamos a ver primero la parte de una introducción que es la clave de conocer los términos básicos un segundo punto que es el plan de continuidad del negocio cómo se estructura o cómo se lleva un plan de continuidad y por último continuidad del negocio ante una crisis qué hacer antes durante y después que tengamos este tipo de crisis entonces primero queremos entender qué tipos de amenazas estamos expuestos todo el mundo estamos expuestos a diferentes amenazas como pueden ser incidentes tecnológicos que estos pueden dañar nuestras comunicaciones los centros de datos principales de la empresa como también los virus que es lo que actualmente es el que más empoderamiento tiene para el robo de las entidades tenemos como segunda amenaza la seguridad física que puede ser por manifestaciones huelgas azonadas tenemos la parte de los robos y también los daños a los equipos informáticos tenemos otro tipo de amenaza que son las emergencias como esta tenemos la pandemia en la que estamos viviendo actualmente que es el COVID-19 terremotos temblores erupciones volcánicas como también inundaciones porque es importante conocer este tipo de amenazas una empresa necesita conocer qué amenazas me está rodeando externamente a la empresa como también internamente entonces si yo identifico este tipo de amenazas yo ya puedo tener escenarios que puedo garantizar que si tengo este tipo de incidente mi continuidad del negocio va a fluir también necesitamos conocer los conceptos claves que es de continuidad y contingencia como también los grupos que deben intervenir ante este tipo de emergencia como la lámina se muestra nos dice que continuidad es la capacidad estratégica y táctica para responder a una interrupción en los procesos críticos del negocio y contingencia es la acción inmediata para la mitigación de un evento parcial de interrupción cuál es la diferencia de estos dos de estos dos términos yo aplico una continuidad del negocio a mi empresa cuando esta se ve en un en una emergencia que pueda poner en en emergencia más del 30 a 40 o 50% de mis procesos críticos ejemplo si yo tengo el día de mañana en la empresa un incendio y se dañan y se dañan los sistemas la infraestructura tecnológica mi empresa ya no va a poder continuar con el servicio mi continuidad sería tener un data center alterno que lo pueda activar y así que el 30 40 o 50% que yo identifique que son críticos mis procesos continúen mientras el data center principal se restablece y ahora la diferencia con contingencia es cuando aplicamos cuando existe una falla a un proceso o a un aplicativo esa es la diferencia que tenemos que tener cuando aplico continuidad y cuando aplico contingencia porque necesitamos la parte de gestión de crisis ante una emergencia se requiere un grupo que tome las decisiones y las acciones que vamos a hacer y una gestión de comunicación necesitamos un vocero quien sea que nos dé las instrucciones que hacer no todos podemos tomar una decisión que sea buena o mal necesitamos a alguien que nos guíe inclusive que nos pueda enfrentar con los medios de comunicación ha habido casos que por mala comunicación las empresas habían tenido malos resultados y por último tenemos la parte de la crisis que es la afectación que tenemos que nos puede afectar a los objetivos de nuestras empresas una vez que ya hemos conocido qué es las amenazas por qué necesitamos entender qué es lo que nos está amenazando o rodeando a nuestro alrededor y los conceptos básicos podemos indicar que el plan de continuidad del negocio se establece por varios puntos en este caso lo he tomado bajo la ISO 22301 los planes de continuidad se pueden realizar dependiendo del alcance de cada empresa pueden ser más como menos puntos yo he tomado unos seis puntos para poder completar y puedan entender por qué se hace este tipo de proceso el primer punto que tenemos es el análisis de riesgo es evaluar el riesgo es decir si yo ya identifico las amenazas que estoy teniendo sean por naturales tecnológicos emergentes o por proveedores voy a saber cuál va a ser el tipo de vulnerabilidad o debilidad que yo estoy teniendo en la empresa ejemplo falta de conocimientos de los usuarios contraseñas débiles falta de controles a los procesos ¿qué me produce esto? un impacto que puede inclusive tener pérdidas para la empresa pérdidas de imagen reputación interrupciones de actividad esto que me conlleva o que me genera a ver qué tipo de riesgo yo puedo tener la probabilidad de ocurrencia de un incidente yo ahí clasifico el riesgo que puede ser bajo medio o alto y de ahí podemos identificar si es que el riesgo lo sumo lo mitigo o lo transfiero una vez que yo ya haya realizado este tipo de análisis conozca los escenarios mi siguiente parte para yo poder saber qué hacer es realizar el análisis impacto al negocio del vía que nos ayuda a hacer este impacto el vía perdón es poder identificar los procesos críticos que tiene el banco es una plantilla que dependiendo del alcance de cada institución lo van identificando he tomado estos seis puntos que pueden abarcar pueden ser empresas más grandes que puedan tener siete ocho diez puntos como también lo más pequeñas que puedan solo tener tres puntos qué hago yo con esta plantilla primero identifico procesos de la empresa empresa me dice tengo 20 procesos y quiero clasificar cuáles son los críticos entramos a hacer un análisis con el dueño del proceso el jefe o el experto que nos pueda indicar cuál es la alternativa para que nosotros podamos dar una continuidad entonces aquí entramos procesos y su proceso ver entradas y salidas a dónde va la información como segundo punto nos interesa ver el recurso humano porque si yo digo que mi proceso normal ejemplo contabilidad necesito 20 personas para un trabajo normal en el caso de una contingencia yo necesitaría unas cuatro o cinco personas que es el recurso mínimo que yo requiero si tengo algún incidente tercero revisamos la parte tecnológica necesitamos conocer con qué aplicativos trabaja el proceso en este caso como ejemplo pusimos contabilidad en este caso nosotros necesitamos conocer los tiempos de recuperación y los tiempos tolerables a lo que el proceso puede permanecer sin dar el servicio entonces tenemos dos dos partes el RTO y el RPO el RTO nos puede nos indica el máximo tiempo de recuperación y el RPO es el tiempo máximo tolerable de pérdida de información es decir si el área de contabilidad me dice yo si tengo un incidente puedo puedo pasar una hora sin mandar los balances pero después de la hora yo ya necesito enviar ¿por qué? porque voy a tener impactos de pérdidas no puedo no puedo mandar en nuestro caso en Ecuador a la superintendencia de bancos voy a tener multas ese va a ser mi RTO máximo una hora yo puedo pasar sin trabajar o sin tener el aplicativo arriba y el RPO es el tiempo que yo tolerablemente puedo perder la información en una hora puede ser que 15 minutos nos llegaron información balances pero puedo continuar después de eso para seguir trabajando después que tengamos esta parte identificado las aplicaciones críticas bajo estos dos tiempos la otra parte es dar continuación a la documentación registros vitales porque es importante muchas veces nosotros tenemos la información en nuestras computadoras y no tenemos grabados en discos o en los file servers o áreas que trabajan con documentación física y no han sido escaneadas el día de mañana si yo tengo un incidente o un evento o una amenaza voy a perder esa información entonces este registro se realiza para conocer si es que tengo los balances y no los tengo escaneados no los tengo dentro de un archivo que va a pasar y ahí yo necesito trabajar cómo puedo solventar este tipo de incidente para que el día de mañana si se pierde puedan seguir teniendo por último tenemos el impacto del negocio muchas empresas realizan este impacto del negocio para saber la estimación de la pérdida y el impacto de riesgo que tiene la institución es decir yo clasifico aquí cuánto yo estimo perder si es que yo tengo una amenaza como mencionábamos anteriormente contabilidad me indica que yo puedo pasar una hora tranquilamente no tengo ningún impacto pero si después de una hora no tengo el sistema yo voy a tener una estimación de pérdida de un millón o de dos millones y aquí entra la parte del apetito del riesgo y me van a decir si en una hora yo no puedo trabajar y no mando los balances no tengo yo voy a tener impacto reputacional impacto financiero impacto con los clientes inclusive impactos legales una vez que se realiza todo este tipo de análisis se los lleva a la gerencia o a la alta dirección con el objetivo de indicarles de tus 20 procesos que tú tienes en tu empresa 10 son críticos de los 10 críticos 8 en una hora van a tener una estimación de un millón de dólares cuáles son críticos cuáles no son críticos hasta qué tiempo tolerable la empresa va a poder soportar una pérdida todo esto me da el análisis de impacto del negocio una vez que ya hemos realizado la parte del análisis del negocio entramos a diseñar las estrategias como se mencionó anteriormente yo primero veo las amenazas que tengo a mi alrededor hago el análisis de riesgo para ver cuál va a ser la probabilidad de ocurrencia de esta amenaza identifico cuáles van a ser los procesos críticos que más impacto van a tener en la empresa si es que sucede algo y para hacer todo esto necesito diseñar qué estrategia lo voy a voy a voy a hacer para dar la continuidad al servicio primero buscamos los escenarios como se mencionó anteriormente cinco o hasta tres escenarios aquí los puse como ejemplo cuatro escenarios el primero falla de infraestructura física indisponibilidad de acceso a las instalaciones del banco es el más común el que más hemos tenido como vivencia indisponibilidad del recurso humano si en el caso de la pandemia de los recursos con los que yo trabajo todos se enferman cómo voy a solventarlos mediante backups backups en el extranjero esta estrategia yo lo tengo que definir indisponibilidad de procesos críticos de proveedores críticos si contabilidad depende de una empresa que le da el sistema todo el balance ya generado si no le da este servicio cómo me va a garantizar que va a dar la continuidad del proveedor otro escenario es los ataques cibernéticos entonces si yo digo de mis 20 procesos 10 son críticos y de los 10 yo necesito sacar estrategias para que continúen con el servicio yo tengo que dar las estrategias bajo estos cuatro escenarios contabilidad si el día de mañana tiene una falla de infraestructura física cuál es su estrategia tener un sitio interno la gente va a trabajar desde casa puedo irme a una agencia más cercana si es en el caso de empresas que tengan sucursales si contabilidad del día de mañana se le enferma la gente cómo voy a reemplazar este tipo de gente y así por proceso voy haciendo mis estrategias para estos cuatro escenarios que hayamos tenido sean cuatro tres o dos escenarios una vez que haya tenido esto yo ya puedo diseñar mis estrategias ejemplo mi edificio principal tiene su data center principal donde está toda su tecnología con la cual nosotros nos comunicamos si el día de mañana este no tiene comunicación o tiene una falla en el principal simplemente no podemos ya trabajar si es que yo yo no tengo ninguna estrategia la empresa va a tener un impacto fuerte porque hoy en hoy las tecnologías es el principal herramienta con la que las instituciones pueden solventar y trabajar mi escenario cuál es falla de las comunicaciones e infraestructuras tecnológicas cuál es mi estrategia tener una activación de un centro computó al tema que me garantice que los procesos críticos que yo identifique trabajen mientras mi principal entre entre en funcionalidad otro ejemplo si tengo un daño de infraestructura física yo ya no puedo ir a trabajar en el edificio ¿qué hago? tengo un centro operativo alterno ¿dónde voy a ir a trabajar? ¿cuál es el escenario? un escenario de falla de infraestructura física no hay acceso al edificio de dirección general o el principal ¿cuál es mi estrategia? trasladado al centro alterno de operaciones pero aquí no es que yo voy a ir si es que yo tengo 20 personas trabajando en el edificio las 20 se van no por eso es que cuando hacemos el análisis del día necesitamos conocer cuáles las personas cuántas personas mínimas requieres en una contingencia hasta que el principal el data center principal funcione o hasta que el edificio vuelva a su funcionalidad normal otro ejemplo tenemos el que vivimos ahora con la pandemia ¿qué nos ha ocasionado la pandemia hoy en hoy? primero no podemos caminar libremente segundo no podemos ir a trabajar físicamente tercero no podemos ir los que estudiamos presencialmente a la universidad o a los colegios que esto es lo que nos ha ocasionado y para esto necesitamos buscar estrategias en el caso de estudios que hemos realizado desde casa trabajarnos inclusive los niños los estudiantes están por Zoom están por Teams recibiendo las clases y que hemos utilizado hoy por hoy la tecnología esto es lo que nos ha pasado actualmente muchas empresas no han tenido sus estrategias claves o no han realizado este tipo de estudio lo que han tenido que hacer es buscar alternativas básicas para que puedan continuar con el servicio una vez que yo haya identificado mis estrategias necesito que desarrollar planes que esto quede plasmado en un documento existen diferentes tipos de planes en este es el plan de continuidad del negocio como nos indica aquí procedimientos y estrategias definidas para asegurar la renovación oportuna y ordenada de los procesos del negocio también necesitamos mi plan de contingencia cómo voy a actuar paso a paso para dar la continuidad al servicio necesitamos un plan de recuperación de desastres un DRP que esta es más parte para la recuperación tecnológica si es que tenemos algún desastre plan nacional de emergencia este plan es estratégico porque este nos puede salvar la vida inclusive a los colaboradores cuál es el objetivo de tener este tipo de documentación asegurar la oportunidad y sobrevivencia de la empresa protección de las vidas humanas protección de activos como también reducción de las pérdidas de datos de las utilidades de los clientes tener plasmado en un documento es esencial porque el día de mañana si la persona A no está un backup B debe conocer y seguir paso a paso estos tipos de documentación el siguiente paso es hacer las pruebas ahora sí voy a ver lo que plasmé en un documento funciona lastimosamente en un estudio se pudo revisar que de todos estos puntos la mayoría de las empresas solo llegan hasta el desarrollo de los planes y las pruebas no se los pueden realizar por varias razones una vez que nosotros ya tenemos implementado todo este mapa hasta el desarrollo de las pruebas implementarlas es costoso implementar un data center alterno y a ver con la parte de TI tener estrategias para cada proceso para cada aplicativo de alta disponibilidad redundantes es costoso entonces muchos de estos se han quedado hasta el cuarto punto y lo que nos permite hacer las pruebas es ver la efectividad si lo que está plasmado en el papel funciona segundo ver mantenimiento si es que lo requiere y actualizaciones de los procedimientos muchas veces se cambian los procedimientos cambian de herramientas ya no es el mismo proceso entonces todo esto hay que documentar por norma las buenas prácticas mejor dicho nos piden que se haga una vez al año este tipo de pruebas y por último tenemos la capacitación este creo es el más vulnerable que todos tenemos concientizar al personal lastimosamente el de capacitar no solo es al grupo a un solo grupo o al grupo operativo que realiza esto tiene que ser a nivel de toda la empresa porque va desde el guardia hasta la alta gerencia el de conocer por qué necesitamos tener este tipo de estrategia para poder sobrevivir tanto humano como de los procesos de la compañía una vez que ya hemos definido toda esta parte de cómo implementar el plan de continuidad cómo se estructura cómo hace necesitamos conocer qué hacer ante una crisis antes, durante y después para nosotros que no tengamos un evento así como el que tenemos de la pandemia mañana podremos tener un terremoto una erupción volcánica si nosotros ya hemos implementado todo este este proceso y hemos reconocido las amenazas cuáles son los procesos podemos decir que antes vamos a prepararnos vamos a hacer un tipo de análisis vamos a priorizar mis procesos voy a buscar estrategias como también voy a documentarlos y probarlos cuando yo haya hecho todo esto y tenga ya la amenaza yo ya puedo responder ejemplo tengo una inundación no puedo acceder al edificio principal por la inundación o fallas entonces qué es lo que puedo hacer llevar al personal mínimo para que trabaje mientras se reestablece o utilizar las las herramientas tecnológicas para poder trabajar cuando yo ya haya superado toda esta parte del del incidente yo ya puedo hacer mi recuperación puedo hacerlo mediante el DRP que es para desastres naturales o ver cómo puedo recuperar en un proceso una pérdida no simplemente lo tecnológico sino también el de un proceso que pueda ser del sistema de seguridad de la información o una seguridad física cómo puedo yo recuperar si tuvo un impacto fuerte y en este caso ya podemos volver a la normalidad prácticamente mi mi explicación no es tan abundante no le quise hacer más extensa porque continuidad del negocio es bastante bastante amplio de entenderlo de analizarlo hay varias estándares que se debe que se debe cumplir es una área en la que se que se aprende no solo de procesos también la parte tecnológica también la parte de 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 ti cómo se lo implementa cómo se lo lleva a la nube prácticamente es un complemento de toda la parte de las áreas que pueden involucrar en una en una empresa eso es todo lo que les podía explicar no la hice tan larga porque me decían que no tenía mucho tiempo espero que lo hayan entendido si tienen alguna pregunta pues estoy aquí para responder muy bien muy bien ingeniera Jenny agradecerle por su por su ponencia por tan interesante tema que nos ha puesto a conocimiento a todos durante este tiempo de crisis que estamos pasando a ver jóvenes por favor sus preguntas por el chat si es que algunos la tuvieran para transmitirle a la ingeniera no hay preguntas jóvenes alguien que quisiera hacer alguna pregunta de repente a través del audio podrían levantar por favor la mano a ver ingeniera parece que no tenemos preguntas de parte de los jóvenes todo claro al respecto entonces quisiera agradecerle a nombre de la de la universidad San Martín de Porres a nombre de la escuela de ingeniería de computación y sistemas filial sur a nombre de nuestro coordinador el ingeniero Gerald Basurgo por esta ponencia tan interesante y sobre todo en estos momentos de crisis que estamos volviendo y que creo que nos es de mucha utilidad muchas gracias ingeniera muchas gracias igualmente a ustedes muy bien entonces continuando con nuestras ponencias y ya que se ha hecho esperar vamos a dar paso al ingeniero Oscar Ramírez para que pueda continuar con con la ponencia que teníamos este pendiente a ver por favor vamos a un momentito aunque se conecte el ingeniero y pueda empezar con su ponencia hola hola me escuchan ingeniero lo escuchamos lo invitamos a que pueda continuar con la ponencia que teníamos pendiente en un inicio que íbamos a aperturar nuestra ponencia ahora vamos a cerrar la ponencia con el ingeniero Oscar Oscar Ramírez adelante ingeniero muchas gracias bueno superando ya los problemas se mira la diapositiva por favor si si ingeniero perfecto perfecto bien la presentación está en función al modelo para la gestión de la continuidad del servicio de tecnologías de la información para empresas de tipo burocracia profesional basada en la norma técnica de la ISO 22301 voy a dejar este lado de la presentación específicamente la experiencia que tengo en el mercado y bueno llevarlos al tema del antecedente las torres gemelas que se que pasaron por un atentado terrorista justamente el 11 de septiembre de 2001 y una de las particularidades que se vive en este sector sobre todo el financiero es que una de las problemáticas es que uno de los data centers estaba en una torre y su contingencia estaba en la otra torre y nadie se imaginó que estas dos torres iban a caer al mismo tiempo no entonces ese escenario es el que nos hace pensar y desde ahí generar continuidad si bien entonces a que nos debe llevar esta situación muchos de nuestros gerentes ocupan las altas directivas en las diferentes empresas se hacen la pregunta ¿no? dice continuidad del negocio para mi empresa ¿qué es eso? a mi nunca me va a pasar un escenario así es una exageración ¿cuánto me va a costar implementar ello? alguna normativa me lo exige hay multa por no hacerlo y a veces la situación te dice pues que cuando sucede esto están en una situación complicada ¿no? porque justamente se les presenta ese escenario ¿no? entonces aquí viene el término de resiliencia ¿y qué es la resiliencia? pues es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida justamente en lo que nos encontramos ahora transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas la palabra imposible se vuelve posible afrontar la adversidad y dice el dicho ¿no? si caes siete veces levántate ocho entonces el problema de la resiliencia está en que nuestros sistemas informáticos puedan soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones de tal manera que podamos garantizar de una manera razonable que todos los procesos de negocios críticos estén disponibles para nuestros clientes proveedores de otras empresas a razón de ello se propone este modelo y existen varias estructuras según Henry Mintzberg según el modelo planteado estamos hablando de una para empresas de tipo burocracia profesional por ejemplo aquellas empresas que tienen una estructura simple se trata de aquellas empresas pequeñas cuya actividad solamente gira en torno al director quizás muchas de ellas ustedes la conozcan y por lo general están direccionadas son microempresas otro aspecto son los de burocracia mecánica que está en relación según Mintzberg señala que con gran evidencia empírica o sea que cuanto mayor es la edad de una organización más formalizada es su comportamiento eso podría darse generalmente en nuestra sociedad pero a veces encontramos que mientras más madura una empresa es que peor está haciendo las cosas burocracia profesional que es parte de este modelo que dice que cuenta con normalización de las habilidades profesionales y con el adoctrinamiento o sea hay profesionales calificados en esta empresa se incorpora especialistas preparados que asumen un control determinado de su trabajo y que erradiquen el empleo de normas que predeterminan lo que se debe hacer al interior de la organización prácticamente estamos la mayoría de empresas de mediana a alta se encuentran en este tipo sin embargo no es la única clasificación también está la estructura divisionada que presenta divisiones autónomas cada una de ellas con su estructura propia pero este tipo de organización se ve en empresas grandes con varias sedes administrativas que no es el caso de la propuesta y la la quinta que es la autocrática que se refiere a una estructura que es fácilmente o flexible capaz de adaptarse rápidamente a condiciones cambiantes del entorno por ejemplo si ahorita les hablamos cuántas empresas han implementado la transformación digital en sus instituciones son nos van a quedar los dedos contados los dedos de la mano porque no muchos se han preparado para esto y miren que ahora en la situación en que estamos mucho de ellas necesita haber implementado entonces aparecen aquí unos conceptos específicamente lo que es continuidad de negocio que es la capacidad para una organización de seguir ofreciendo productos y servicios gestión de la continuidad de negocio y que nos habla de una gestión holística que va de la mano con el tema de identificar amenazas también diferenciar amenazas de vulnerabilidades hablamos también de un sistema de gestión de continuidad del negocio una política de continuidad del negocio un aspecto importante es el análisis de impacto del negocio este que es el proceso de analizar actividades y el efecto que puede tener ellas en una interrupción si no hacemos un buen análisis de impacto del negocio nuestra gestión nuestras pruebas todo lo que venga después no va a estar bien sustentado diferenciar lo que es un evento nuestros grupos de interés hacia donde estamos orientados nuestros clientes nuestros socios nuestros proveedores nuestros accionistas y nuestro tiempo objetivo de recuperación esta esta es la propuesta del modelo se basa en siete fases primero hacer un análisis del impacto del negocio luego hacer la evaluación de riesgos de continuidad hacer una revisión de la selección de las estrategias de continuidad ojo esto es para cada institución no podemos hablar aquí de una plantilla que se aplique a todas las empresas desarrollo e implementación de estrategia de continuidad pruebas de actualización esto es lo que menos se hace en las instituciones y después mandar un reporte de indicadores claves de riesgos de continuidad de negocio que están en función a lo que se haya identificado luego está y finalmente la séptima fase que es la integración integrar la gestión de la continuidad el negocio de la cultura organizacional este aspecto bien complicado porque hay gente que también les cuesta adaptarte a este negocio al negocio de lo que es la continuidad y muchos de estos aspectos es donde radica a veces las personas no se identifican y generalmente ¿cómo asociamos este modelo a lo que nos dice la ISO por lo general las ISO nos dicen qué tienes que hacer pero lo que no nos dice es cómo hacerlo y lo que estamos viendo por aquí me voy a posicionar en la pantalla acá aparece por ejemplo lo que les he mostrado en el modelo la fase 1 por ejemplo que deberíamos cómo deberíamos interpretar esto aquí ya está de alguna manera explicada o explotada la ISO 22301 la ISO 22301 solamente nos da los marcos que están aquí en el círculo o sea hablan del ciclo de BEM que es planear hacer chequear y actuar establecer implementar monitorear y mantener nos hablan de mejora continua nos hablan de las partes interesadas en lo que respecta a los requisitos y la continuidad en el voz aparecen aspectos desglosables en la mejora la gestión de no conformidad de acciones correctivas procedimientos de mejora continua pero no nos dice cómo hacerlo lo que en donde ustedes están viendo que aparecen las fases es la integración del modelo y cómo se relaciona con la ISO 22.300 entonces por ejemplo en la fase 1 está la tabla de identificar procesos críticos en nivel de impacto la evaluación de tiempos e impactos periodos críticos y algo lo que va a suceder en muchas empresas es que no conocen sus macroprocesos no saben sus procesos no saben quiénes son los dueños de los procesos entonces si esas tres preguntas no se resuelve específicamente de nada serviría hacer todo un modelo e integrarlo a una ISO porque no se puede determinar ni siquiera los procesos críticos entonces si ustedes van a una empresa y preguntan cómo han determinado sus procesos críticos ahí van a hablar y vamos a aplicar por ejemplo juicios de expertos muchos van a dar su opinión pero no ha sido un producto de un análisis cualitativo o cuantitativo es así como se puede adecuar un modelo hacia la norma de la ISO 22301 tenía un caso de estudio no sé si se logra escuchar Jamie si me puedes decir si se escucha no 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 podemos escuchar perfecto entonces les comento este caso de estudio este no si no se muestra el 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 audio yo les voy a explicar no mientras se muestra las figuras del caso de estudio este caso de estudio se implementa en una fábrica de calzado lo que hace esta fábrica de calzado pues está relacionada a la fabricación y distribución de calzado y tiene diferentes líneas estas diferentes líneas están orientadas la exigencia de sus clientes entonces ellos manejan el tema de plazos de entrega y esos plazos de entrega están en función a la producción lo que sucede aquí es que dentro de su cadena productiva tienen dos empresas las cuales están comunicadas pero en una se encuentra el centro de procesamiento de datos que si esta se destruyera habría un problema con la segunda fábrica entonces ahí tendríamos un proceso que impactaría hasta en la distribución de los propios zapatos entonces miren cómo podría calificarse nuestros clientes respecto a la producción es un impacto que los tiempos que se tendrían que dar cuando nosotros efectuamos ese análisis pues tendría que ser el menor y el de menor impacto entonces lo que nos asegura es que la gestión de la continuidad tendría que ayudarnos a que eso mejore entonces qué podemos decir como conclusiones de este modelo que todo esto está basado en el ciclo de debil que es respecto en el plan nosotros debemos establecer una política de seguridad el alcance realizar un análisis de riesgo y seleccionar los controles esto debe estar considerado en el plan en el do o en el hacer hay que ejecutar el plan de gestión de riesgos implantar un sistema de gestión de seguridad de información que esté alineado a la continuidad de negocio implementar controles chequear que está en relación al sistema de gestión si bien es cierto hablamos de seguridad de información pero dentro de seguridad de información está contenido la continuidad de negocio ok también está el tema de realizar auditorías cuántas veces se revisa este sistema de gestión y finalmente aplicar acciones correctivas y preventivas la forma de efectuar un análisis de riesgos está en función al tratamiento que le demos lo aceptamos el riesgo lo reducimos lo evitamos o finalmente lo transferimos puede ser que el producto de este de esta metodología al momento de aplicar nuestros riesgos nuestra nitrificación del riesgo y hagamos el análisis pues el riesgo residual no sea aceptable sigue estando muy alto entonces hay que volver a hacer un tratamiento hasta que el mismo riesgo residual sea ya menor de menor impacto y de tal manera que yo pueda hacer su aceptación hay que identificar las amenazas creo que nadie estaría en su sano juicio de abrir una llave de corriente y estar dentro de una pecera con nuestros pies descubiertos eso es una amenaza estamos expuestos en inundaciones tornados robos ciberataques personal disconforme incendios y ahora no solo antes hablo de virus a nivel de disco no de discos físicos de nuestras laptops o PCs sino también efectos externos que puedan interrumpir la continuidad de nuestro negocio y como lo vemos ahora si es que nos hubiera dado un tema de teletrabajo pues hubiera interrumpido las operaciones en muchas empresas entonces si lo vemos desde un punto de vista o un ejemplo práctico y tenemos un vehículo dentro de este vehículo que acciones o que controles podríamos implementar pues si hay algún accidente tengo un airbag tengo una alarma antirrobo tengo revisiones periódicas para que este vehículo no se detenga si no si no quiero correr riesgos bueno lo evito o sea no tener puedo aceptar el riesgo y no hacer nada o lo puedo transferir por ejemplo contratar un seguro a todo riesgo si es que transito como un vehículo todo va a depender de las políticas de las normas de los procedimientos y las instrucciones técnicas ok este video que no tiene el audio es indistinto vamos a ver la reflexión final y luego para resolver algunas preguntas vamos a ver vamos a ver gracias 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 Gracias. 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 En este video hay una reflexión al final, ¿no? Que es el tema de tener una disponibilidad en los sistemas, la fórmula mágica, ¿no? 24 por 7 por 365. Es imposible tener los 24 días, los 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año que un sistema no falle. Siempre hay un porcentaje. Por eso generalmente los acuerdos a nivel de servicio nos dicen la disponibilidad es del 99.9 o 98, que si lo vemos a nivel de la cantidad de horas en el año, pues podría significar una no disponibilidad del sistema de 2, 3 horas, porque eso es lo máximo que podría estar un sistema fuera de línea, ¿no? Y eso va a depender mucho de las empresas, ¿no? De la criticidad de la empresa y también del tiempo de recuperación. De la calidad de empleados que tenga y las pruebas que hayan hecho para hacer de estas pruebas de continuidad del servicio de tecnologías, pues tengan un menor impacto y no, y cumplan con sus acuerdos de nivel de servicio. Con esto concluyo, no sé si te dan ustedes alguna pregunta. Muy bien, ingeniero. Antes de que continuemos con las preguntas, queremos agradecerle por su ponencia, ¿no? Por su tiempo y su paciencia también. Y bueno, ya que usted debía de iniciar, ahora lo ha hecho a usted al final y agradecerle, ¿no? Por su paciencia. A ver, jóvenes, si alguien tuviera, por favor, alguna pregunta para el ingeniero. Muy bien, a ver, Elizabeth nos pregunta, ¿no? Nos dice primero, muchas gracias por su presentación y su consulta va por el lado de continuidad del servicio. Si tiene semejanza con la de ITIL. Ok. Sí, a ver, lo de ITIL nos va a dar buenas prácticas para implementar esto, ¿no? Pero ITIL está enfocado en muchos aspectos, ¿no? Nos habla desde el aspecto de, por ejemplo, desde el desarrollo de nuestro software, de la gestión de incidentes, de la gestión de la base de datos. Entonces, hay muchos aspectos que nos habla de ITIL, de manera general, ¿no? Pero sí hay un punto que lo toca de manera genérica, ¿no? Y te habla de la continuidad de los servicios. Pero lo toca de una manera general, ¿no? Es como decir una pincelada al tema, pero no lo desarrolla en sí, ¿no? O sea, de hecho que esto va a estar alineado y forma parte de lo que nos pueda sugerir ITIL, pero hay que entrar al desarrollo en sí del tema, ¿no? O sea, no es solamente considerar que existe continuidad del servicio, de tecnologías, pero el desarrollo y su implementación en las empresas va a ser de acuerdo a la realidad de cada empresa, y el nivel de sus operaciones, ¿no? Y obviamente ITIL nos puede marcar el camino, ¿no? Como una buena práctica, unos buenos alineamientos, ¿no? Pero no nos va a decir cómo desarrollarlo y es lo que falta en muchas empresas, ¿no? O sea, llegar al tema de la implementación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este, ingeniero por su participación. Voy a dar el pase al ingeniero Gerard. Sí, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos. Correcto. Bueno, estimados jóvenes, agradeciendo primera mano a los cuatro ponentes que el día de hoy nos han acompañado y esperando contar en una nueva oportunidad con los ponentes frente a cualquier requerimiento de invitación que nosotros le hagamos para alguna ponencia, agradeciéndoles a nombre de la dirección universitaria de la Universidad de San Martín de Porres de Al Sur y también agradeciéndote de parte mía, de parte de la ingeniería de Jamie y toda la plena docente por estas magníficas ponencias que hemos tenido el día de hoy. Y agradeciendo también a los estudiantes por la participación el día de hoy. Veo que la cantidad de participantes ha sido numerosa con respecto a todo lo que es la carrera. Y los felicito a los jóvenes, ya que en estos momentos es necesario que ustedes cada vez se vayan capacitando más en los diferentes temas de la rama. Sin más que decir, le agradeciéndoles ante todo de todos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias, Jamie, por estar siempre ahí y ver todos los problemas que se nos han presentado. Pero bueno, en estas circunstancias siempre pueden darse algún tipo de inconveniente. Listo, jóvenes, un agradecimiento a todos los ponentes. Conmigo, hasta otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos los participantes en esta ponencia. Muchas gracias, jóvenes, y a todos nuestros ponentes. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a nombre de la universidad y de la Escuela de Computación y Sistemas. Buenas tardes con todos.